Hola, conmigos, conmigas, ya estamos aquí otra vez en directo en la ronda de Tertulias. Todos tenemos algo que decir y bueno, tenemos hoy dos protagonistas fantásticos, el cual para mí es una gran alegría que estén en esta ventana de Monor. Por si alguien no sabe quién soy yo, pues yo he escrito este libro, mal le pese a algunos, mal le pese a algunos, pues yo he escrito este libro. Que se ve que molesta. Entonces, si molesta es bueno. No sé cuánto de bueno es, pero es bueno. Porque entonces obliga a alguien o obliga a algunos a apartarse. Cuando tú haces algo y nadie se mueve, nada se mueve, no molesta. Porque nadie se tiene que mover del sitio. Pero cuando haces algo que obliga a algunos a moverse del sitio, molesta. Porque nadie se quiere mover de su sitio. Normal. Es así. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo, de verdad. ¿Y dónde encuentro este libro? Lo voy a poner en la discoteca. ¿Y dónde encuentro este libro? Pues lo encuentro aquí. En www.monor.org. Y si tengo alguna duda en la compra, quiero participar en una tertulia. O quiero comentar algo, que yo lo lea. O me quieres enviar un comentario para que yo lo lea. Pues aquí tienes mi email, sergio.monor.rg. Que quiero participar en Facebook. Aquí tienes el quinto perfil, que es sergiomonor5. Los otros cuatro están llenos. Y que quiero participar en el grupo de sergiomonor. Pues bueno, aquí tienes el sergiomonor. Y bueno, yo te ingreso. Si tú me pides amistad, yo te ingreso. Siempre lo hago. Que quiero recibir notificaciones de YouTube de las nuevas tertulias, de los nuevos vídeos. Pues bueno, aquí tienes... Bueno, entras en YouTube, pones sergioomonor, te sale una pestaña roja que pone suscribirse. Y bueno, le das a suscribir, a recibir notificaciones y ya está. Hecho. ¿Ok? Voy a leer una carta rápida y empezamos y entro directamente ya con los protagonistas de hoy. Andrés. A ver, esta la he leído. A ver si la he leído. A ver si leo. Voy a leer esta. Voy a leer dos. Onaira. Hola, Sergio. Sabes que estamos regidos por más leyes que personas para acatarlas. Una de esas leyes, yo la llamo ley de la inversión. Inversión de invertir, voltear. Y no inversión de invertir en el sentido de dinero, negocios. Es que es lo mismo. Invertimos y se nos revierte y se nos invierte y se nos va muchas veces a la mierda la inversión. Pero bueno, te entiendo. Conmigo. Conmiga. Digamos que en dicha ley de inversión consiste en que la energía que necesitas para realizarte en la etapa de tu vida consciente ya no la tengas en mayor medida porque esta ley se encargará por todos los medios sabidos y por haber de hacer que te las gastes en todas tus etapas previas a tu etapa consciente. Es decir, se trata de que antes de hacerte consciente de tu potencial para realizarte por encima de la matrix y de la importancia de disponer de tu energía íntegra, entonces te la gastes, la derroches. Porque estarás en un estado inconsciente, víctima de los acontecimientos que son propios de la cotidianeidad. Del día a día. Así que comienzas a percatarte de que vas de mayor a menor. Pero espera. ¿No se supone que deberías ir de menor a mayor? De eso se trata la ley de la inversión. De voltear tu potencial energético. Veamos. ¿Quién tiene en su poder toda la energía que te pertenece por derecho de nacimiento? El niño que fuiste a nacer, obviamente. Pero en la medida que vas experimentando tu realidad, a través de todas tus etapas, la infancia, la adolescencia, juventud, adulto y vejez, vas perdiendo tu capital. Sobre todo en las etapas de la infancia y la adolescencia. Hay niños que sufren más allá de lo soportable humanamente hablando. En mi opinión no es que alguien o algo se nutra de ese sufrimiento. Eso es una excusa para atenuar el horror ante los ojos de la humanidad. En este sentido, si logras sobreponerte al sufrimiento y al fin adquieres conciencia generalmente en la etapa adulta, ya tu saldo está en números rojos. Lo cual se puede manifestar tanto en decadencia como en decrepitud o en miseria. ¿Por qué? Porque la idea es que despilfares, derroches, malgastes, todo el potencial para lo cual debes estar inconsciente para que finalmente cuando adquieras conciencia ya no puedas hacer nada o puedas hacer muy poco. En tu intento de construir tu realidad. Por eso pienso que no se trata de nutrición sino de boicot. Alguien o algo se beneficia de tu energía para lograr lo que tú ya no puedes. Sí, pero al mismo tiempo nos bloquean para que ya no podamos estar conectados. Eso es mío. Con el más allá no podamos traer nueva energía, nueva luz y entonces no podamos reponer la pérdida. Porque son dos. Perder y luego que no puedas reponer esa pérdida. Es decir, bloquearte. Solución. Aquí ya entramos en el plano de lo subjetivo. En mi caso particular visualicé una realidad paralela en donde mi yo adulto, adulta, presente, conversa con mi yo niña pasado, le explica la situación y le pide la totalidad el 100% de capital energético que le fue confiado para traerlo a esta realidad. A cambio le promete que desde su futuro va a cambiar las condiciones de su pasado para eliminar el sufrimiento al que fue expuesta esa niña que soy yo por ser la portadora de la luz. Sufrimiento que experimentó solo para dilapidar su herencia manipulada por fuerzas oscuras antes de convertirse en la persona que hoy es el yo presente. A continuación me ubicé en esa realidad paralela usando como herramienta un pequeño y humilde gráfico. Ya sabemos que una imagen vale más que mil palabras y que estamos rodeados y bombardeados de símbolos, de imágenes simbólicas que afectan al subconsciente para bien o para mal. Este es el gráfico. Disculpa la poca calidad, pero fue lo mejor que pude hacer. Y lo voy a poner a ver si lo puedo sacar de en directo, abro el correo un momento y lo muestro. Vamos allá. A ver, Onaira, aquí está. Vale, aquí está la imagen de Onaira. Voy a ponerlo en grande. Y así lo podemos ver. Esta es la imagen de Onaira. Como del futuro le da honor al presente o bueno, o del pasado le da honor al futuro. Yo pondría tres elementos. Es decir, recuperar la honor del pasado y conseguir la honor que viene del futuro, del cuántico, del más allá, como queramos llamarlo. Yo haría un movimiento duplo, no único. Pero bueno, cada uno que haga como entienda y me parece perfecto. Y bueno, voy a leer esta carta. Ya está leída. Gracias, Onaira. Y bueno, voy a leer esta carta que a mí me encanta. Me encanta leerla. Ya la he leído varias veces, así que vamos allá. Que ya la he leído. Pero bueno, como está Juan y está ya con hora aquí, pues entonces la voy a volver a leer. Hace años estaba en una misa de difuntos. La mujer que murió era una excelente persona. Entonces, como a media misa empecé a ver sombras por toda la iglesia, que la perseguían y se sentían mucha tensión y angustia en el ambiente. Como que ella estaba luchando para que no la agarraran. A la difunta en la misa de difuntos dentro de la iglesia. Repito, como que ella estaba luchando para que no la agarraran. Continuó así y estuvo mucho rato. El sacerdote, como molesto, porque no la agarraban rápido, porque eso estaba tardando mucho tiempo, empezó a rezar el Padre Nuestro. Invocando al Padre, que a saber quién es, porque por ahora nadie lo ha visto. Y como que se la llevaron porque dejó de verse sombras. Pero la tensión en el ambiente siguió muy desagradable con brazos. Hola Juan, hola Yaconor. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué te parece el...? Bueno, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Juan o Yaconor? ¿Quién quiera...? Bueno, la idea fue de Yaconor73. Creo que el que tiene que hablar primero es Yaconor73. Venga, pues voy a darle la bienvenida a Yaconor. Hola, Yaconor. Hola, encantado de estar aquí contigo. Es un placer, un honor. Es un honor. Bueno, ya has visto, esta carta la he vuelto a leer y bueno, para mí es brutal. Es brutal y dice mucho, son ocho líneas, pero dice mucho. Como realmente estamos entregando a un difunto, a un ser querido, a una alma, pero realmente no sabemos a quién se la estamos entregando. O por lo menos no lo sabíamos. Yo ya sé que es el Arconte, yo. Yo ya sé que es el Arconte y nada más. Una vez yo escuché una persona que dijo, bueno, me lo comentó, había una especie de místico que ya sabe más o menos, y dijo, me voy a morir, si ves que no te llamo, déjame tranquilo durante dos semanas y no me molestes, ni me envíes a nadie. ¿Entiendes? No quiero ni que me hagan la señal de la cruz, ni que me hagan nada. Cuando yo haya recogido mis cuerpos y haya realizado mi viaje, entonces ya puedes abrir la puerta a patadas y te llevas lo que queda allí. Eso es lo que le dijo a esta mujer, que me lo comentó a mí. Es que estos Arcontes están siempre a la espera para alimentarse de nuestra luz. En cuanto el cuerpo ya no sirve, que vas hacia el otro lado, hacia el más allá, ya te están esperando para crear el engaño de que tienes que seguir otra vez, volver a renacer, para volver a alimentarse de las almas, de nosotros, de la luz. Y entonces, bueno, el engaño es ese, que están por todas partes los Arcontes, que se están alimentando de nuestra luz, y la gente pensando que está adorando a un dios amoroso, que está adorando a un ser divino, lo que están haciendo es darle la luz a estos seres. Y lo que tienen que hacer es conectar con su interior, con su fuerza, a la fuente original, que es de donde hemos venido todos, a la luz, protegernos con esa luz, con esa conexión, y entonces estos bichos ya no pueden entrar. Ya no te pueden manipular, ni te pueden decir vete para aquí, vete para allá, ni se te pueden pegar. ¿Qué opinas, Juan? Bueno, mi opinión es que estos Arcontes absorben tu energía en esos rituales, en conjunto con Pindar, que es el falo, la representación del falo. Mucha gente se pregunta por qué desaparecen diariamente muchísimas personas en el mundo, y por qué les gustan los niños. Mi especialidad es el investigar el abuso ritual satánico. Yo me llamo Cési Juan, en YouTube, llevo muchísimos años investigando el tema de las desapariciones, como estudioso del tema, y me he dado cuenta que nos están ocultando mucha información. Cuando tú le dices a un criminólogo que lo que hay detrás no es nada normal, te va a decir, pero ¿qué es lo que no es normal? Entonces, yo le expliqué una vez a una persona, mira, cuando se hace un ritual y se hace esa estigmatización al niño o a la niña, necesitan hacerle sufrir, porque estas entidades quieren ver el sufrimiento, quieren ver el dolor que se reproduce en el momento. Y ese tipo de rituales que se hacen en castillos, en monasterios, en catacumbas, en bases subterráneas, tenemos el caso de James Caswell como denunciante en estos temas, pues todo esto que ocurre de las desapariciones, tanto en España como en Europa y en el mundo, está conectado con esas razas, como los arconter, los draconianos y otras cosas más. Por ejemplo, Bélgica, que es donde más he podido investigar el tema de las desapariciones, y sobre todo he escrito un libro que se va a publicar próximamente, donde expongo qué es lo que hay y lo que no hay. En el caso de Utrú hay una población llamada Baal, en el norte de Trémelo, Baal, su pueblo. A ver, dame que voy a poner el... Sí. Hay que buscar, hay que buscar, ¿eh? O sea, hay que buscar porque... ¿Cómo se llama Baal? Sí, Baal, Baal, sí, de Baal. ¿B-A-L? Sí, Baal, sí. Baal es un pueblo de Bélgica, está situado en el norte de Trémelo, y ahí... No, no, tienes que poner otra A más. Ah. Bélgica, Baal. Sí, y ahí salió, también dicen que salió... Hay un pueblo que se llama Baal, ¿no? Sí, sí, Entrémelos, sí, Baal, sí. Joder. Se llama Baal, Baal, y... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, esto lo descubrí un día antes que tuviera que dar la conferencia en Valencia, hace dos años, ¿no? Esto es un detalle importante que ya lo he comentado para que la gente lo sepa. Todo lo que digo está refutado, incluso tengo hasta fuentes, ¿no?, que me han dado una información de tipo ritualística, ¿no?, de cómo estos sujetos, ¿no?, van a dos castillos, ¿no? Por ejemplo, está el de Satuá de Sameruá, que está en Bullion, y el castillo de Sourtau, que está en Francia, que están en trayecto de coche a 33 minutos, grado masonico, que no solo es el grado 33, hay hasta más de 300 grados, 300 grados de la masonería. El ser mason muchas veces no es nada malo, ¿no?, pero hay varias divisiones de la masonería, ¿no? Es más, la NSA, la National Security Agency, es el verdadero gobierno en la sombra que lleva controlando toda esta facción de cosas desde hace años, ¿no? La NASA lo fundó Erno von Braun y toda esa facción de torturadores nazis que fueron llevados a la operación Paperclip, que después de eso se creó la operación Gladio, se creó lo que se llama esos portales de Stargate, ¿no?, que sí, que es de antiguo, tal y cual, pero el salto cuántico se da específicamente cuando Josep Mengele finge su muerte en el Brasil, porque Josep Mengele nunca murió. Josep Mengele, según dice Holly Backlue, en su entrevista que le hemos realizado, la última vez que dio a Josep Mengele fue en el año 2008, y dio hasta la característica de cómo era, ¿no? Aparentaba de apariencia joven, tenía como unos 30 años, según esa apariencia, aunque no tiene 30 años, lo que pasa es que hay esos seres mutantes que se transforman, ¿no?, hacen esa performance, ¿no?, directamente. Bien, ahora que tienes el mapa de Bélgica, ¿no?, que gracias por ponerlo, es un detallazo. Mira, fíjate, toda esa zona de Charloa, de Namur, de Legia, toda esa zona, ahí han habido desapariciones, o sea, desde el año 89 hasta el año 93, en la zona de Marse, ahí se detectó la secta de Abraxas, ¿no?, que es un demonio, es una entidad demoníaca, hay muchas entidades demoníacas que han estado controlando el mundo durante años. Este es el año donde se van a ir fuera de este planeta. Están pasando cosas, ¿no? Según dicen también que a David Oquefeller lo han puesto en una especie de incubadora, o sea, se lo han llevado a David Oquefeller, ¿no? Y la próxima persona va a ser la reina Isabel II de Inglaterra, ¿no? Bueno, pues en toda esa zona ahí de Charloa, ahí estaba Dutrou actuando, o sea, el caso de Dutroua, explicarlo ahora es un poquito largo, ¿no? Mira, en Filippeville, ahí Dutroua tenía una de sus casas también. Tenía al menos más de siete propiedades en la actualidad, o sea, en la actualidad, ¿no?, hace unos años atrás. ¿Pero por qué dejaron que a Dutroua se le conociera? Porque tú sabes que si no quieren que se le conozca, no se le conozca. Sencillo, muy sencillo. Bueno, me voy a abrochar un poco la chaqueta. ¿Cuál fue la intencionalidad? Y luego vamos dando paso también a Yaconor para que pueda ir opinando también. ¿Pero cuál fue la intencionalidad para dar a conocer a Dutroua? A Dutroua. A Dutroua. Mira, el problema aquí es lo siguiente. Dutroua, vale, el hombre es condenado en el año 89 a 13 años de prisión por varias violaciones a cinco menores. Lo que pasa aquí es que hay una presión gigantesca para soltarlo, porque Dutroua ya desde pequeño fue prostituido, como digo luego, por su propia familia, ¿no? Y el caso se da que Dutroua acaba siendo un prostituto, un chapero de las altas esferas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que él empieza a hacer varios delitos, acaba siendo condenado, sale en el año 92 en libertad, estando a haber cumplido la mitad de la condena y recién sale y recibe 600.000 francos belgas. Eso lo tengo demostrado con la documentación que se ha publicado, ¿vale? Y es en el mismo año que desaparece la niña de Alcácer, ¿vale? O sea, esta correlación es que hay una correlación entre el caso Dutroua y el caso Alcácer. ¿Qué es lo que pasa? Que recién sale Dutroua de la cárcel, se junta con la trama de la banda Fanny Roa, que era la banda esta de los ataques de Brabante, que estaba conectado con la OTAN y un señor llamado Paul Latinus que creó una de las empresas de seguridad privada llamada Wankenhout, que apareció, por cierto, muerto en esas circunstancias. Y luego está el caso de Juan Méndez, que Juan Méndez era un un traficante de armas como Raymond Nakachan, que también está fallecido. Y entonces Dutroua se mete con Ijul, se mete con gente del Estado, gente de la Casa Real Belga, y entonces él empieza a trabajar en lo que se llama una especie de mafia de medio nivel, de medio rango, donde ellos tienen conexiones con las altas esferas belgas, o sea, con las bandas de pedofilia, de pederastia, o sea, con los que hacen los rituales, con el castillo de Satuada de Sameruá, y a Dutroua le empiezan a dar dinero cada mes de los fondos reservados de Bélgica. Y empieza, aparte de eso, empiezan a ir a la Europa del Este a traficar con vehículos, con prostitutas, que traían desde Checoslovaquia hasta Bélgica para que fuesen sacrificadas en rituales de sangre, ¿no? Rituales de sangre. ¿De Chequia? Sí, de República Checa, que la Checa. Y la sacrificaban en... En Bélgica, sí, en Bélgica. En Bélgica. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que ellas iban a hacer su trabajo, creían que iban a ganar dinero, y se encontraban en el medio de un ritual de Val y la sacrificaban ahí mismo. No solo de Val, de más cosas, ¿no? Lo que pasa es que parece ser que las habían secuestrado, porque eran de esas mujeres que, según dicen en el sistema, son de segunda división. Las habían reportado como desaparecidas, lo que pasa es que la policía no sabía dónde estaban, porque como estas mafias del gobierno son los que encubren y dicen esto sí se investiga y esto no se investiga, pues hacen lo que les da la puñetera gana. Entonces Dutrou empieza a tener conexiones también con Estados Unidos a partir del escándalo el escándalo de Franklin Cobra, que es el escándalo donde se implicó a senadores estatales del Partido Republicano, financiadores también del Partido Republicano, incluso un señor llamado Lawrence King, que cantó en varias convenciones el himno republicano. Bien, entonces Dutrou, aparte de que recibía dinero negro, él era el que llevaba todos los niños en la furgoneta con Michel Librié a estos ritualistas. En el castillo Satoa de Sameruá, que está a 33 minutos de otro castillo llamado el castillo de Sartou, que curiosamente Michel Fournier utilizaba la misma furgoneta que Dutrou que era de marca francesa. Bien, tanto Michel Fournier como Marc Dutrou eran miembros de la misma red. Es una red que... Michel Fournier era también un tío que captaba niños y niñas y prostitutas. Y no solo por Francia, Bélgica, Alemania, también conectado... Pero una pregunta, ¿por qué han querido, digamos, han dado ellos su nombre a propósito? ¿El sistema ha querido que se le conozca o es que se le escapó el sistema? No, no, no. Aquí lo que pasa es que el sistema, hay un momento que empiezan a haber muchísimas desapariciones en Bélgica. a partir del año 95 y 96, que en verdad no es ahí cuando comienza toda la historia, se reporta que han desaparecido, deja que recuerde, entre 5 y 6 personas, ¿vale? Todas eran secuestradas fuera de las ciudades de Bélgica. Eran en zonas donde había mucho descampado, ¿no? Entonces venía Dutrou con la furgoneta, con este tal Michel Librier, que era un toxicómano, entonces secuestraban a las niñas y se las llevaban, antes, según dice la versión oficial, a la mazmorra que tenía Dutrou en una de esas cuatro propiedades que tenía Dutrou. Bien, entonces las mantenía encerradas hasta que se las quitaban del medio, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Juli y Melissa, porque Juli Léjean y Melissa Rousseau fueron, aparece que fueron violadas con objetos penetrantes, eso lo ocultaron, la versión oficial, pero luego las autopsias te lo explican cómo y cómo se realizó, ¿no? Que es totalmente espeluznante. se encontraron en el registro cuando se desata todo el escándalo, 6.000 muestras de ADN y Michelle Newell, para que tú entiendas la historia. ¿El mismo muestras de ADN de quién? ¿De los supuestos de los que habían secuestrado anteriormente? No, no, de ellos no había nada, o sea, los que habían hecho esas violaciones eran gente del poder superior, Bilderberg, Sklombones y todo eso, viene. Continuando, ¿qué es lo que pasa? Que esas 6.000 muestras de ADN se rechazan en el 2004 al analizar eso, dice, no, 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 esto no se puede analizar, se rechaza... ADN son de los que habían participado durante todo el tiempo. Hay un cardinal, se especuló con el tema del cardinal Daniels, se especuló con Helio de Rupo, que fue investigado porque se le pilló, dos gendarmes lo pillaron con dos chaperos gays en un vehículo, cuando él era el secretario del Partido Socialista. Eso era de la década de los 90. Hay club secretos, también, por ejemplo, se menciona el club Doló, el club Doló, donde asistía el rey emérito Alberto II de Bérgica, todo eso lo tengo documentado, o sea, tengo 6.000 documentos de este caso y más los que están ahí y que no se han sacado y más los que han sacado Wikidix, que compró el dossier por 20 euros. Esa era la realidad porque salió públicamente. Entonces, Dutrú era un mecenas, era un Miguel Ricard que secuestaba a niños para las élites porque en el año 89 hasta el año 93 desaparecieron más de 1.389 personas. en esa zona que tenemos en la pantalla, ¿no? En ese espacio tan pequeño, ¿no? ¿Por qué siempre, Juan, lo intentan confundir con el Snapcrack? Te explico. Es decir, los rituales de Val se hacen para Val, yo eso lo sé, o para estas entidades arcontes, pero lo confunden pues como por los... pues para hacer grabaciones en Snapcrack, creo que es Snapcrack, ¿no? Es el... Snapmovies, Snapmovies, Snapmovies. Entonces, lo camuflan allí para que no lo vinculen, digamos, a estas... Digamos, estas entidades son muy cobardes. Entonces, al final, los responsables son los que participan en esas... eh... eh... participan en estas... en estos sacrificios, en estas situaciones. Entonces, realmente, ¿por qué me dicen que son Snapmovies cuando realmente detrás de ello hay unos rituales para estos arcontes, estas entidades? Lo podamos llamar Dios, los maestros ascendidos o los ángeles. Es lo mismo. Es lo mismo. Te voy a explicar, Sergio, es que mucha gente eh... está pillada en... en ese tema. Bien. Vamos a ver, eh... cuando secuestran a la persona por la genética del RH negativo y primero por el tema de los linajes de las familias, eh... primero hacen el abuso sexual donde ahí sí que son filmados, esos sujetos de calaña sucia, ¿no? Y después de eso, ahí se procede ese ritual llamado ritual aval, ritual a la entidad que sea, ¿no? Entonces, sí, esas son imágenes totalmente escalofriantes. Muchas son un montaje, ¿no? Pero sería así, ¿no? Sería así. Bien, la policía en la casa de Eutrou encontró una cámara de vídeo llamada The Sony Handicamp Video. Sí, así sería un ritual. Exactamente así. Lo que pasa es que eso son filmaciones de películas, ¿no? Bien, entonces, se hace el abuso sexual y luego ya se hace el siguiente paso que es el abuso ritual. El abuso ritual que conlleva la invocación de estas entidades donde les entregan el sufrimiento y el dolor de la víctima y después es sacrificada ante un altar. Esta es la realidad. Para recuperar los bichos. Claro, el alimento, la retroalimentación en clave, la bestia, o sea, el the beast, en inglés, es in the beast. ¿Y qué es lo que pasa? Necesitan, sobre todo, la base de datos de esa persona que van a hacerle el secuestro porque esto está estudiado con mucha antelación, mucha antelación porque necesitan saber que esa persona, bueno, pues que no sea virgen, algo así me parece, que no sea virgen porque con eso el ritual solo es bueno hacer de otras maneras. Luego están las que son vírgenes, o sea, hay que diferenciar la virginidad porque el tema de la virginidad es dar eso a la virgen. Cuando una persona es virgen, entonces ya se aprovechan. Entonces, luego, las que no son vírgenes, ellos tienen como un pacto secreto que no pueden tocarlas, sino pueden, lo que pueden es hacer la tortura, ¿no? Como Hostel, ¿no? La película esta de Ellie Road, ¿no? Sí, esa es la película que me vino a mí a la mente, la de Hostel. La Hostel de Tarantino que también... La hostel se cargan a los tíos, no se cargan a chicas, se cargan a... Sí, a chicos y todo eso. Eran tres amigos, ¿no? Sí, eran tres amigos. Esa película está basada en hechos reales por el tema de unos tailandeses y toda la historia, pero tiene simbología que, según dicen por ahí, está relacionado con la película esta de Snoop de Alcácer, lo que pasa, mejor dicho, con el caso Alcácer, ¿no? No quiero confundir a la audiencia. Bueno, entonces Dutru trabajaba para una productora a nivel internacional se llamaba Roxanne Productions. Roxanne, Roxanne Productions. Bien, hay una página en el internet, lo que pasa es que recomiendo que no la pongamos porque es muy fuerte y se nos podría... No, no, no la ponemos, claro que la vamos a poner. Dime. Puedes buscar, si quieres puedes poner Roxanne Productions, ya te digo, hay un artículo ahí me parece, Roxanne Productions Dutru, me parece que la página está aún, no lo sé, pero Dutru, sí. Ahí puedes ver exactamente, sí, ahí está el tema, ahí te explican un poco. Sí, me parece que... ¿Y dónde está la imagen? No aparece. Sí, a ver, si te vas a todo, arriba hay una página de la... Voy a volver, de a todo, sí, ahí y vas a Foundation o la de abajo, me parece esa de secta, hablan ahí, me parece. Intenta con la segunda, a ver, porque es que... A ver, sí, ahí. Vale, aquí empiezan a contar la historia, ¿no? Están todos en francés, pero el que entienda francés puede entender el contexto, ¿no? Y si no, pues vamos a la primera, ¿no? Ya digo que esto es muy escalofriante, hay que aguantar un poco el estómago, ¿no? Porque esto es muy escalofriante, ¿no? Bien, sí, aquí está. ¿Está ahí, está la foto? Sí, esta es la foto de la mujer, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿vale? Y aquí, pues te cuentan, te cuentan el tema, un poco está en inglés, ¿no? Esta es la que... to provide immunity to the sheer domination to the three sects, ¿no? Esta es la sacerdotisa, la dominante, ¿no? Y esta está conectada al tema de Samfot. Samfot es una localidad holandesa en Holanda, ¿vale? Y Nihul y Dutrou eran los que se encargaban, aparte, aparte que Nihul era el que estaba partícipe en estas cintas, ¿no? Según se ha dicho. Michel Nihul era el que organizaba las orgías para los pinballets, que es una sociedad secreta, y luego está también los castillos de las noblezas negras, ¿no? Que es este de Satuad de Sameruá, el de Sortou, el castillo que hay en Munur, en Munur, me parece, y está todo correlacionado. Y el que sepa un poco de rituales, Sergio, yo sé que sabes mucho el tema de los rituales, te das cuenta que este es un caso donde hay mucha ritualística, ¿no? Hay mucha ritualística porque les interesa mucho el que esto traspase fronteras, ¿no? Y esto es el mercado negro a nivel internacional. Luego que también ahí, que lo puedes teclear, la conexión de Michael Aquino con el caso Lutro, hay una carta anónima, lo que pasa que no sé si sigue pública o no, pero hay una base debajo de Bruselas que se llama Janus. Si vienes a David Icke te saldrá el artículo, ¿no? ¿Pero qué busco? Pon Janus Ota en Belgium o Belgique. ¿Janus cómo? ¿Con J? El dios romano de Janus es la referencia. Janus con J, sí, Janus. The gold Roman Janus. Y pones ahí OTAN. OTAN. Sí, ahí OTAN y vas a ver que te va a salir una base subterránea, ¿ves? La Janus. Me parece que es este o si no pon David Icke. Si no pon David Icke. Me parece que David Icke tiene ahí una, en Wallet, en Wallet está público. No lo sé, a ver qué sale. Sí, este es el primero, el primero. Este es. William Amph. Este sujeto ha viajado mucho a Bélgica y es uno de los ritualistas. ¿Cómo se puede saber? Pues las declaraciones que hizo Douglas D'Eartridge en mi programa dice que Michael Aquino ha viajado a Bélgica, el fundador del Templo de Sed, y aparte muchos militares que están en ejércitos paralelos tienen una Biblia satánica. Pero, mejor dicho, el término satánico está muy generalizado. Hay que saber a quién le hacen el ritual. Muchos dicen, no, no, es el bicho, no sé qué, no. Ahí tiene que haber un nombre específicamente, ¿vale? Si bajas un poco abajo, Sergio, sí, te darás cuenta que este señor, toda la historia de Montag, el programa de Janus, de Control Mental, está todo conectado. Está todo conectado. Está todo conectado y todo converge a estas entidades de cuarta dimensión. Exacto. Entonces, lo que quiero saber es exactamente si existe un nombre de quién es el supuesto dios al que le hacen el ritual. Porque en verdad es un dios. En verdad es un dios. Te voy a dar, espérate, a ver, guardar contenido de enlace. Sí. Te voy a poner aquí un momentito, voy a descargar unas fotos que cogí, que tomé ayer. Sí. ¿Ves? Esto es el señor de Sipán. Sí. Estamos hablando de los, creo que de los mexicas. Sí. El señor de Sipán, estamos hablando de, creo que de Mesoamérica. El señor de Sipán un momento que ahora sale. Bueno, pues, espérate, el señor de Sipán. De Sipán, sí. Ahora te diré exactamente dónde se encuentra este Perú. Vale. El señor de Sipán es Perú. Sí. Mochica, ese. No es Mexica, es Mochica. Ok. Mochica. Pues aquí tenemos a estas bellas doncellas. Entonces estamos hablando de los, si es Perú, es Inca. Vale. Así estas doncellas dicen debéis estar felices por haber sido elegidas para el sacrificio. Sí. Cogían estas tres doncellas y las echaban en un, en principio, las lanzaban en el precipicio y adiós. También tenían, porque enseñaron en el documental como una especie de mazo con el cual quebraban las, las, la cabeza. Es decir, algunas veces las echaban y otras veces a mazazos, pero claro, en el documental no lo van a hacer. Le reventaban la cabeza a las doncellas. Sí. Esto, esto lleva ya miles de años. No sé si me explico. Y si quieres estar en la cúspide del poder mundial, tienes que participar y darle de comer al bicho. Exacto. Tienes que ser un traidor a tu especie, ojo, tienes que ser un traidor a tu especie y darle de comer al bicho. Correcto. Correcto, ¿eh? Aquí tienes, espérate, hay otra foto, esta, por ejemplo, que aquí están, bueno, tomé de la foto de la televisión y aquí está, pues, tienes el, la sacerdotisa y aquí tienen los guardianes que están y están las tres doncellas ahí esperando el sacrificio. Exacto. Entonces, tienes esa entidad, en principio, podría llamarlo pan, si quieres. Podría llamarlo, yo lo llamo arconte porque al final lo generalizo. Yo creo que siguen haciendo los rituales a Baal, creo. Sí, es posible, no lo descarguen. sigue siendo Baal, de hecho, los rituales de Baal, no solo está hecho desde la ciudad de Baal, es decir, tienes la farmacéutica que son bueno, Sí, la farmacia. Claro. Tienes Basilea, que en francés se dice Baal. Es que todo está ocupado. Tienes aquí, aquí, vamos a ver, es que están enseñando, están enseñando, esto, esto, esto sí que es un ritual para Baal. Ahí los tienes en Basel, en Baal. Y ahí tienes miles y miles y miles de personas que están sufriendo con estos medicamentos y están sufriendo para Baal. Fíjate un detalle, Sergio. Si tú vas a un hospital, cualquier hospital, y tuvieras una visión de cuarta dimensión, tú verías a todos los que tienen cáncer y tienen enfermedades degenerativas con entidades apegadas alimentándose. Es que el ritual a Baal no son tres niñas que tienen, no, no, son miles y miles y miles de personas repartidas por todo el mundo. Sí, y fíjate, Sergio, un detalle, la impresión que me da del icono es, son como llamas del infierno y ahí tenemos como una especie de antocha, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Les interesa mucho, ¿no?, el sacrificar personas y lo de Nova, es como una central Nova, ¿no?, es una especie de central de la CIA, ¿no? Es algo totalmente interesante. Mejor dicho, ¿no? Habría que analizarlo o Bartis o Bartis. No, Bartis, a ver, ahí está, primero estaba de Baal, pero bueno, habría que analizarlo de dónde vienen, de dónde han tomado esta, este nombre, habría que analizarlo, yo no lo he analizado, ¿eh? Aquí tienes otro muy conocido, ¿eh? farmacéutica Ross. Claro, es que ahí los tienes, estos son los que están haciendo rituales a nivel generalizado. Sí. Porque yo creo, hay una cosa, hay una cosa, Juan, y ahora daré palabra ya a Conor que también quiero que participe, es decir, hay una cosa, si quieren que algo no se sepa, no se sabrá. Yo he estado en contacto con seres que están dominados por estas entidades y yo, al estar cerca de su burbuja, he podido ver cómo manejan al colectivo humano eléctricamente como si fuera una orquesta. Manejan al colectivo humano como si fuera una orquesta. Ellos son capaces de abrir un espacio, de meterte en un espacio-tiempo y pase lo que te pase, nadie te va a hacer ni puto caso. Es como que los que te rodean van a estar sordos a tu reclamo, a tu solicitud. No sé si me explico. El manejo va mucho más allá de nuestro, no puedo decir entendimiento porque ya empezamos a darlo a conocer, pero va mucho más allá. Entonces, yo creo que lo mismo que una vez que lo que ha pasado en Alcácer, lo mismo que acuérdate que Anglés tiene una vinculación con Angel, que es Ángel. ¿Ángel caído? Claro. Anglés viene, hay una vinculación con Angel. Con Ángel. Claro. Con Ángel. Fallen Angel es el Ángel caído. Claro. Entonces, todo está, todo está, todos estos mensajes, yo creo, yo creo que sí que lo han hecho a propósito para que se diese a conocer. Los mismos que los que encontraron cadáveres, si tú no quieres que encuentren cadáveres, lo metes en ácido y no te encuentran ni la tía María. Vamos a ver, es que lo que está hoy de moda es el hacer desaparecer personas y que nunca se encuentre el cadáver, ¿no? Tenemos el caso de Diana Kerr, el caso de Marta del Castillo y si nos damos cuenta todo tiene una extraña vinculación. Son simbologías que lo hacen para ese famoso Cremation of Kerr de Bohemian Grove en California. Bien, si nos damos cuenta que la bestia, ya no digo que sea Bajomet porque eso son ya cosas que se han extendido demasiadas y se ha venido con una propaganda hecha por los mismos Illuminatis, no voy a decir tampoco Illuminatis pero digamos que son estos de la bestia, de Pindar que es el falo, el Pindar es el jerarca, ¿no? Pindar es la... ¿Tienes Pindar? A ver, Pindar Pindar es... No, Pindar, Pindar Pindar pero tienes el Pindala que es una de las dos serpientes la Ida y la Pindala que son las que participan en la supuesta Kundalini que es la parasitación del individuo Exacto Pindar pero ahí viene de la palabra pi a ver... No, Pindar Pindar se le vincula con Witte Roche con la casa real británica del Windsor y digamos que Pindar Pindaro es la clave Después de tanto... Sí, Pindar sí, Pindar Pindar sí Después de tanto tiempo el analizar todo esto porque esto, bueno, me ha llevado mucho tiempo no creéis que estos son de horas si visitáis César y Juan o Canal Oficial o Canal Oficial YouTube no es por hacer spam vais a ver que digamos así toco estos temas como introducción para la gente, ¿no? Pindar o Pindar hay el bien y el mal su alter ego para que tú me entiendas ¿Pero tú estás hablando del poeta o estás hablando de... No, mira, te voy a explicar tanto el poeta que de ahí extraen el nombre de Pindar se lo dan al otro o sea, todo viene del poeta del poeta crean un alter ego que es la bestia el bien y el mal todo esto es la clave para que tú me entiendas Pero ahí viene yo te explico la raíz de serpiente es Pi Pi, sí, Pi correcto Ahí viene por eso cuando te ponen un pin te pones un pin un pin con el grupo musical es como que tienes la marca de la serpiente es decir, tú simbólicamente cuando te pones un pin que ahora ya no está la moda pero antes era la moda de ponerse un pin tú realmente es como es una especie de anclaje a Pindar exacto exacto ¿no? exacto correcto correcto no, no pero al final son estas entidades porque estas entidades son las que se alimentan del ser humano entonces una es el alimento generalizado es decir, nosotros somos la despensa de estas entidades bien y luego están los rituales que es que uno se hace entre ellos y esos nunca los vas a conocer y luego están los rituales tipo dianaker que es para dar mensajes en clave a la monada al ser humano al colectivo humano ¿qué opinión tienes del caso? diana diana es la la diosa de la justicia y kere en griego significa cornudo ahí viene keratas kert con el tema del árbol inglés no, lo que pasa bueno, es que el tema en sí ahora con el secreto sumario que nos han puesto nos hacen no decir muchísimas cosas que ya nos gustaría decir aunque podamos especular con el nombre no pero bueno voy a dar paso ya a Conor ya he dicho lo que o sea mi primera opinión Sergio y gracias por darme voz aquí pues nada y a Conor queremos saber tu opinión por favor gracias bueno lo que está claro es que esta gente son portadas orgánicos que quiere decir que están conectados con estos seres están poseídos estos arcontes los poseen y entonces a través de ellos hacen lo que son los secuestros y tal los rituales y dominan el mundo también el planeta como bien has dicho que has conocido gente que parecen humanos pero que no lo son tienen una una energía que que no no es normal no es humana no tienen sentimientos son de sangre fría porque están poseídos por estas entidades y entonces a través de de estos portales pues atraen a la gente y efectúan los rituales de sangre para darles esa energía ese alimento realmente yo he podido contactar con seres humanos que realmente no hay yo creo que hay arcontes que están camuflados dentro de seres humanos porque ya no queda dentro de ellos ya no queda la esencia humana Sí, sí, sí están poseídos Entonces realmente primero te ven en el que vas a poder conseguir algo tú te entregas a ellos pero llega un momento que a ti te desplazan y tú ya no existes no sé si lo explico eso nunca te lo van a contar tú estás y dices oye mira si tú te entregas a ellos pues vas a poder conseguir más no sé más vas a tener acceso a la riqueza y a más poder en el mundo vale en el mundo no en tu mundo vas a poder tener acceso a poder te vamos a abrir las puertas a lugares que de una manera normal no llegas vale entonces tú te dejas y entonces esta entidad ya toma posesión de ti y a la que te das cuenta tú ya no existes claro cuando tú no existes tú no puedes venir a contar lo que te hicieron porque como ya no estás es decir es una jugada maestra es una jugada maestra claro es verdad sí sí luego además que se acoplan en la gente se meten en su mente y hacen lo que lo que estas entidades quieren que hagan por ejemplo yo que sé hay psicópatas hay gente que 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 ha hecho asesinatos ha hecho locuras barbaridades y han preguntado a gente que lo conocían y les han dicho pues que eran gente normal eran padres de familia normales decentes pero que de un día para otro se han enterado de que era un psicópata que era un asesino en serie y luego así con todo con toda la gente se te pegan son como son son entidades que se te pegan se te conectan detrás yo lo ha habido veces que he tenido flashes que los he visto he visto a la gente pasando por la calle y detrás van una silueta una silueta como si fuera transparente pero que van cogiendo su forma física van cogiendo la forma física de a quien tienen parasitado eso lo he visto eso me gustaría más que lo detallaras si puedes detallarlo puedes dar algún algún caso específico un día si puedes detallarlo más o menos la morfología y que y que y que te que te transmitía estas negatividad mucha negatividad y luego como si notas la persona que que no es como si no fuera un ser humano le queda poco de humano o sea que no está conectado está está ausente está como tiene una mente fría solamente piensa en él y y es lo que veo que es lo que noto lo que percibo cuando estoy con una persona que está parasitada luego se se nota notas como que hay algo en su espalda una entidad un halo algo pero lo ves como si fuera una especie de plasma invisible ¿se puede decir así? eso lo veo cuando la gente caminando yo a veces pues estoy asomado miro voy por la calle miro a la gente y veo detrás que lleva una entidad una silueta como si fuera el depredador como si fuera el depredador el de la película igual una silueta transparente que se va acoplando a él se acopla al ser humano a la gente y fíjate que en pocas veces lo he visto en niños y en animales solamente lo veo en personas mayores en gente adulta mujeres y hombres y y es que lo veo así los veo como si fueran transparentes una silueta transparente detrás y ha habido veces que que bueno que esta gente pues me ha dicho me ha comentado algún amigo que he coincidido con él y me ha dicho que escucha voces que en la cabeza que ve sombras que tienen miedo de estar solos y ha habido alguno que se ha suicidado también ahí lo ves ves la película esta de depredador sí a ver que lo estoy descargando un momento y ahí lo ponemos un poco en grande ahí se puede ver la silueta ahí lo tienes sí de depredador una cosa así ¿no? así así yo una vez fíjate estaba en mi puesto de trabajo estaba tranquilamente en el ordenador relajado y de repente percibo una sensación pero mala oscura lo noté a mi lado miro me giro y lo veo veo esa silueta como esa silueta parada justo al lado al lado mío a dos metros o por ahí y en cuanto lo vi por dentro me conecté con la fuerza a la fuente a la fuente original y esta entidad salió corriendo salió corriendo disparada porque odian la luz si conectas con tu fuerza a través de tu fuente interior con la fuente original que es de donde todos procedemos y con madre tierra esto te crea un aura alrededor de luz una aguja de luz que te protege te protege de estas entidades y claro la gente no les han explicado esto que tienes que conectar y ser uno mismo no venerar a nadie a ningún dios a ninguna entidad no, no, no tienes que sacar esa fuerza adorarte a ti mismo sacar esa fuerza confiar en ti y mediante la conexión con tu ser interno con tu fuerza real con la fuente y con madre tierra entonces haces que desbloquees todos esos bloques que nos han metido interiormente desde pequeños que desaparezcan y eres tú mismo y entonces comienzas a evolucionar entonces has conocido amigos que tenían esa sombra detrás sí, sí, sí conocido mucha gente ¿siempre que quieren lo pueden ver o no siempre? no, ellos solamente lo sienten lo notan ven sombras no digo por ti por ti tú siempre que hay lo ves o no siempre sí, sí, sí yo siempre los veo siempre vale, entonces cuando vas por la ciudad por ejemplo ¿tú estás en en qué ciudad estás? estoy cerca de Barcelona vale, entonces cuando te paseas por las ramblas o por la diagonal y vas paseando ¿ves muchas personas que tienen esa sombra detrás? sí, casi todos la mayoría la gran mayoría los llevan pegados ¿verdad que sí? sí, sí, sí es el regalo del bautismo sí, sí, sí es que vamos a ver es que claro es como tú dices ellos controlan las religiones controlan lo tienen lo tienen todo muy bien planeado muy bien controlado esa red la tienen muy bien hecha a través de las religiones de meditaciones de tal economía conectas con esas entidades ellos son el gobierno en la sombra como bien dicho están en la sombra están a tus espaldas claro 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 se esconden en la oscuridad ellos además que por lo que he visto ellos copian a las personas ellos no tienen personalidad estos bichos estos seres lo que hacen es copiar la personalidad de la persona a la que están el espejo eso es el espejo sí y a través de ahí se camuflan se camuflan y es cuando se alimentan de la gente crean el desorden crean el caos y con esa energía se van alimentando por eso tienes que conectar con tu verdadera fuerza con la fuente separarte de todo esto cortar con todo porque esa herramienta es muy buena la que hace porque hay que dar herramientas a la gente herramienta de corte claro sí 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 y luego la conexión ¿qué morfología tienen? ¿qué forma tienen? ¿o normalmente no tienen? cogen la forma que les da la gana cogen la forma que les da la gana cogen la forma que les da la gana pero también los he visto que son medio reptilianos también algunos que tienen forma reptiliana son como sombras y los que veo que están pegados en la gente que son como el predator son transparentes pero es que también los he visto en forma de sombra pero también que tenían algo de reptiliano que esa forma reptiliana que tienen como bien explican mucha gente hubo ayer que ayer estuve haciendo una entrevista a una mujer y comenté que bueno me han comentado en Alicante que hay un agricultor que tiene una visión si quieres de la cuarta dimensión y ve los que llaman como muertos los saluda por la calle ¿sabes? los ve como si fueran pepe por su casa pero también ve a reptilianos que se están a decir es como que él llega a ver dos realidades al mismo tiempo la humana la densa y también la sutil y ahí ve reptilianos que se pasean como pues como si fuera algo normal es decir entre la multitud pues ve ser reptiles que se están paseando por ahí sí pues así así pero yo los que veo son transparentes son si no te fijas bien no se ven porque se camuflan de esa manera están entre entre esta dimensión y la dimensión esta paralela en la que ellos hablan y entonces se acoplan se acoplan a la gente y es que los van engañando los van engañando de tal manera que que al final claro dejas que se que se acoplen porque es que te 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 engañan con la religión con con las creencias todo externo todo tiene que ser externo nada 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 tuyo que tú no puedas conectar con tu verdadera fuerza porque si no ellos tendrían que irse porque claro porque si si adelante adelante si si eso que ellos se queman con la luz se queman cuando ven que tú tienes fuerza ya no se acercan ya salen corriendo ya ves que que se espantan entonces ellos intentan de mil maneras que tú caigas que bajes la guardia y entonces poderse acoplar yo dije que ellos te despersonalizan te quitan la personalidad y si no hay personalidad entonces tengo hueco para mí para mi personalidad si tú tienes personalidad y eres sólido yo ahí ahí no cabe nadie claro no cabe ninguna otra energía porque eres tú que estás ocupando tu propio lugar claro es así te dejan sin personalidad que ves gente que parecen zombies que los ves todo el día yo que sé cabizbajos que están caminando por la calle y dices pero joder si es que parecen zombies y es que me fijo y es que llevan pegados estos bichos detrás la gran mayoría es que es la gran mayoría siempre has tenido esta habilidad bueno sí lo que pasa que se me empezó a despertar cuando conecté con con lo que te digo con la fuente cuando me di cuenta que me vino este conocimiento es que me vino de repente un día me se me giró todo y conecté con esa fuerza y me sentí uno con el todo con todo y empecé a verlos empecé a verlos y y a ver cómo cómo drenaban la energía de la gente y cómo los engañaban cómo estaban engañando a la gente cómo les hacían hacer cosas que es que no no es normal y eso me vino de un día para otro claro tú imagínate que tú imagínate que ahora cogen a Dutro y lo meten en la cárcel pero a estas entidades les importa una mierda la carcasa de Dutro claro da igual y ahora cogen a otro y les importa una mierda como si meten a Mila en la cárcel pero si para ellos son son cáscaras claro son marionetas son títeres claro claro los van guiando para sus para sus niños que es alimentarse ellos yo tú tú ponte mi lugar yo tengo yo domino un cuerpo humano y tú dominas otro cuerpo humano y tú para alimentarse tienen que morir uno de los dos ¿vale? pues yo hago un acuerdo conmigo y digo mira estos dos el mío y el tuyo se van a matar y del que muera nos repartimos el botín claro claro ¿de acuerdo? y entonces yo domino a uno para decir oye este es un es malo bien aportita tú le dices lo mismo y entonces empiezan a pegarse a matarse a cuchillarse o lo que sea uno de los dos muere y luego nos repartimos el botín que es la luz la energía y ya está así de fácil claro es lo que siempre han hecho en el planeta siempre fíjate la historia está escrita en sangre es que siempre guerra siempre y dicen esto no es normal es que es que están siendo dominados por estos bichos que es lo que quieren que haya una frecuencia vibracional baja en el planeta que no sea una alta vibración que no haya luz en el planeta porque si no se tendrían que ir a otro lado porque esto para ellos es una granja es una granja prisión estamos aquí encerrados no sabe la gente cómo salir y estamos es que estamos metidos en una granja una prisión holográfica no puedes ver los barrotes pero estás ahí estás encerrado y la única manera es individualmente conectando con tu fuerza con la fuente y entonces verás que te darás cuenta de todo de todo lo que hay de toda la manipulación que hay y ya no ya no caerás en la red en el engaño imagínate que estás que eres adolescente se te pega un bicho de esto y empieza a decirte matrate no vales nada destruyete y empiezas a tener tendencias suicidas ¿me entiendes? es lo que hace empiezas a tener notas como una fuerza que te quiere destruir claro destruyete 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 y tú y dices pero que yo no me quiero destruir y hay algo hay un impulso que te quiere que te destruyas que te quiere que te destruyas es que no tiene sentido ahora ya cuadra cuando tienes una entidad pues está intentando pues que te destruyas para que para luego alimentarse de ti claro es lo que hacen se meten en la cabeza en la mente de la gente y les proyectan esas ideas que se tiene que destruir o que tiene que destruir a otros que está rabioso y no lo sabe no sabe por qué y es por eso porque los van los van conduciendo hacia la dirección que ellos quieren están deprimidos bueno ven sombras escuchan voces y ¿qué hace? ¿qué hace esta persona? se va a un psiquiatra ¿y qué hace el psiquiatra? le da la medicación para que aún esté más hipnotizado más que sea más zombie o lo encierran en un manicomio esa es la única solución que te da no te dan las herramientas no te las van a dar tú sabes lo que simboliza la copa ¿no? que está en el símbolo de la farmacia en el logo de la farmacia tú sabes que viene de cap tú sabes lo que es cap en catalán cabeza ahí está cabeza ellos son los que los que se enroscan en el cuello y toman posesión en nuestra cabeza porque el que domina si yo domino tu mente yo domino tu cuerpo claro tú eres mío claro es decir tú respondes a mis a mis órdenes tú ya no respondes a tus órdenes claro, claro sí, sí ahí está ahí está como como por eso te digo que realmente el el engaño es general es brutal es decir es brutal todos los sacrificios de los niños es brutal pero es mínimo en comparación a lo que está ocurriendo tú vas por los hospitales y tú que tienes una visión y si tuvieras una visión más detallada incluso en vez de ver los transparentes y pudieras tener una visión más detallada verías que sería brutal verías los seres humanos siendo comidos por estas entidades comidos literalmente claro sí, sí, sí está lleno es que está lleno no voy a enseñar por ejemplo la la a ver no voy a enseñar pero bueno realmente todo esto son entidades que te están se están alimentando de ti a nivel etérico y luego eso te ocurre a nivel físico claro todo esto que ves por ejemplo esto es un ejemplo de cangrena eso a nivel etérico hay una entidad que se está alimentando de ti como arriba es abajo se está alimentando a nivel materia lo mismo que el cáncer hay muchas enfermedades degenerativas y claro pero es que encima te lo dicen porque te tienen que programar te dicen quién es es que te dicen quién es son los seres reptiles es que te lo dicen porque te tienen que programar para que tú des el visto bueno pues sí que soluciona has intentado alguna vez ya conor has intentado alguna vez hacer alguna alguna prueba digamos de ver cómo cómo poder eliminar una entidad que tenga alguna persona has intentado hacer pruebas o experimentos sí sí además que he ayudado a gente que tienen estos estos bichos ellos creen que son a veces piensa que son espíritus que son demonios que van a visitarlos a casa que yo que sé que le mueven las sillas que le mueven esto al otro que se le aparecen de noche entonces mediante la conexión he conectado mentalmente a esta persona he ido a casa de que sufre estos ataques y he hecho la conexión y mediante la conexión ya no han vuelto a aparecer estos porque con la luz con la luz se van se van con la luz ya puedes rezar mantras ya puedes poner sal en las esquinas quemar incienso eso les da igual eso es que eso les da igual ellos lo que lo que temen es a la luz la fuerza de cada uno cuando tú tienes esa fuerza ya no se te acercan se van se tienen que ir porque si no mueren se queman pero realmente hablar de la luz original no tu luz porque tu luz de tu luz están alimentando que es lo que se entiende como el alma estás hablando de la luz del poder lumínico es decir que lo mismo que lo que ellos se alimentan lo puedes hacer como una especie de campo de protección una barrera si, si, si es eso la fuente la fuente original de donde todos procedemos cuando estás conectado a esa fuente a esa luz hace que a tu alrededor se forme una burbuja un sol es como un sol que se va expandiendo conectas tu ser interno con la fuente y se va expandiendo esa luz se va expandiendo y entonces ellos claro al ver tanta luz salen corriendo se queman no, no lo aguantan y luego la herramienta por ejemplo la herramienta cortante de las tijeras es decir que eso también yo estoy verificando que está funcionando mucha gente están diciendo que les está yendo muy bien porque es una manera a nivel simbólico pero a nivel etérico que es una manera es cortante y es una manera de destruirlos es decir cortarlos en dos claro porque hasta ahora lo que nos habían enseñado era la lucha y en la lucha no tienen nada que hacer es un ser que es como barba papada no sé si me explico que es un ser maleable y no hay lucha ni estirándolo ni pegándole ni nada no tienen nada que hacer no, no, no ellos buscan eso la confrontación la lucha claro que se maten entre dos seres humanos y ellos alimentan claro claro porque generas esta energía generan la energía del terror del miedo de la violencia la sangre y ellos están ahí pues vamos se hacen un banquete que 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 ha llegado a ver eh ha llegado a ver siempre los has visto en transparentes o ha llegado a ver más definidamente alguna vez pues en la oscuridad en un lugar de frío sí una vez eh se me apareció uno estaba en casa y Y estaba durmiendo, me desperté porque noté un golpe y quedé paralizado. Entonces, al mirar fijamente hacia el frente, vi un ser oscuro que se marcaba y tenía como si fueran escamas, pero era oscuro, era negro. Y se me echó encima y me ahogaba, me ahogaba y no podía respirar. Pero yo estaba despierto, no estaba durmiendo, o sea, me había despertado y hizo que, o sea, desesperación para, yo creo, para alimentarse de la energía. Entonces yo conecté y salió escopeteado, se fue. Y a veces sí he visto sombras, he visto estos pies, pero en forma de sombras en ciertos sitios, en lugares que están marcados. Esos lugares, por ejemplo, yo qué sé, sitios que han pasado desgracias, ha ocurrido desgracias, asesinatos y tal, o yo qué sé. En el pasado vas allí, notas esa energía y de repente verlos, verlos pasear, salir corriendo, moverse por todas partes. Eso lo he visto también. Realmente podemos decir que estamos rodeados de estas entidades, es decir, no en todos los lados, pero realmente podemos decir que están en todos los lados estas entidades. Sí, 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 sí. Es que están por todas partes, lo que hay que hacer es eso, es conectar y luego conectar el lugar donde tú estés, por ejemplo, tu casa, lugar de trabajo, donde estés. Entonces, en ese momento, ¡pam!, conectar para que no haya ninguna interferencia y para que no se cuelen esos bichos por ahí, porque es que hacen estropicios. La solución, que es lo que yo he comentado muchas veces, para poder recuperar nuestra autonomía, nuestro bienestar, nuestro espacio, es eliminarlos. Es decir, no hay otra opción, porque ellos no se dejan, ellos no se van a ir. No, no, no. Es decir, o vas a por ellos o ahí estarán siempre y sécula, séculorum en tu realidad. Claro, claro. Tienes que cortar con todo eso, con todo lo que nos han introducido en la sociedad. Tienes que cortar con ello. Entonces, se les puede eliminar, es decir, que se les puede eliminar, es decir, se les puede hacer desaparecer, ¿es correcto? Bueno, los repeles. Ellos se van, se van. Cuando tú conectas, se van. Es que ven aquella luz y salen corriendo. Ya no se acercan. También se pueden quemar con la luz, los puedes quemar. Pero lo más fácil es que se vayan. Es como un repente. Ellos están allí, haces aquello, te insultarán, harán todo lo que sea para que tú no puedas hacerlo. Te insultarán, utilizarán a la persona a la que tienen parasitada para atacarte, que son portales orgánicos. Ellos utilizan a la gente, como marionetas, títeres. Entonces, pueden atacarte a través de los que tienes alrededor, de los más cercanos, en el puesto de trabajo, en la familia. Para debilitarte. Sí, para que bajes la guardia y entonces ellos atacarte. Entonces, te estás deprimido, hecho polvo y es cuando se te acoplan. Es decir, utilizan un portal orgánico. Es decir, un portal orgánico es un ser parasitado, que domina. Sí, sí, sí. Utilizan para que te diga cuatro cosas, que te duela, para que te debilite, te baje tu fuerza, tu fuerza vital, te baje la guardia y entonces ellos ya entran dentro de ti. Claro. Ellos utilizan a la gente como herramientas para atacarte. Cuando ven a alguien fuerte, ven que está en el camino, ellos utilizan a los de su alrededor, los que están cerca de él o los que, yo qué sé, más próximos y los utilizan para eso, para que pares ya, para que no hagas ese trabajo. Porque ven que eres un peligro. Dicen, hombre, este nos va a desmontar aquí el chollo. Nuestro chiringuito. Claro. Y entonces utilizan a los que tienes cerca para atacarte. Cuando tú te proteges, es decir, cuando tú conectas con... A ver, yo te explico. Decimos conexión con tierra, pero tierra es una diosa serpiente. Es decir, el engaño va mucho más allá porque está claro el sentido de conectar con tierra, pero tierra es también la serpiente. Pero bueno, cuando tú te conectas y viene alguien a atacarte, ¿tú notas como que no pueden, que tienen que desistir? Sí. Sí. Si yo lo noto y además lo veo, que cuando se acercan por algún motivo, yo qué sé, en el trabajo, por ejemplo, yo qué sé, o en cualquier situación, que veo que van a atacar, entonces lo percibo que se acercan, que quieren atacar, pero a través de la gente, porque los utilizan como parapetos, para atacarte frontalmente, para crear la confrontación. Pero cuando ven que no pueden, se van. Dejan al títere y se van. Se despegan. ¿Tú crees que son ellos que vienen a recogerte cuando te mueres? Es decir, son los que vienen a por ti. Sí. Es que han creado el engaño también de, ¿sabes que cuando hay experiencias cercanas a la muerte, que la gente dice que va a un túnel de luz, se les aparece sus seres queridos, se les aparece, yo qué sé, Jesús, por ejemplo, Buda o cualquier líder. Entonces, estos seres los intentan engañar, se disfrazan de esas entidades para decirles que han hecho esto, lo otro, les hacen un recuento, como si fuera de su vida, y que tienen que volver para volver otra vez a vivir otra vida, para reencarnarse y sanar con todo aquello. Pero bueno, vamos a ver. Es que, eso es un engaño también. Tú cuando te vas de este cuerpo, lo que tienes que hacer es volver al origen. Volver al origen. ¿Qué quieres volver? Bueno, pues, vuelves. Tiene que ser tu libre albedrío, no que otro se te esté metiendo por el medio para decirte que tienes que hacer esto o lo otro. Tienes que ser libre de elegir. Bueno, también uno puede seguir navegando por el espacio. Es decir, en vez de volver al origen, también uno puede seguir navegando y decir, mira, yo voy a continuar mi viaje por donde me da la gana. Lo que ellos hacen es, en el momento que entras en este circuito, llamado, yo lo llamo también el samsara, entras en este circuito, ya te quieres ir, te vuelven a meter, y te vuelven a meter, y te vuelven a meter. Claro. Esto es posible, es decir, lo que se puede ver, que por eso la población mundial cada vez está creciendo, porque cada vez son más las almas que están viniendo y bien pocas son las que se pueden ir. Claro. Y claro, como arriba es abajo, relación almas atrapadas, relación cuerpos humanos que están encarnados la mayoría. Claro, hace miles de años éramos, no sé lo que podíamos ser, pues podría ser una población mundial de 50 millones de habitantes, de 100 millones de habitantes, y ahora somos 7.000. Es decir, es brutal. ¿Por qué? Porque están cazando las almas que se van paseando por el universo, han creado como un circuito que no hay salida, y aquí se van apelotonando todos. Claro, claro, para darle salida a estos bichos. Que volvamos otra vez a la misma rueda, a la misma rueda, y que no salgas de ahí, si es que esto es una granja. Total, que este sector del universo, este lugar donde nos encontramos, es una especie de cazalmas. Claro, sí. Sí, sí, es así. ¿Una ratonera? Sí. Que te ponen mucho brillo, te pondrán alguna manera para atraerte, y ya te vas metiendo, te vas metiendo, y cuando cruzas el umbral, pues ahí te quedaste. Claro. Sí, sí, es que hasta que no despiertas no sales de aquí. Estás atrapado. Y puede que si vas al final del túnel, ese túnel, porque tienen que haber más caminos, pues igual ese umbral vuelve a ser el umbral de la entrada a la Tierra otra vez, y te vuelves a meter, y te vuelves a meter, y estás 80 años, y ya te quieres ir, y cruzas el umbral, y te vuelves a encarnar, y te vuelves a meter, y de ahí no sales. Claro, claro. Y te vuelves a meter sometido a ellos, porque otra cosa es venir libre, y otra cosa es venir parasitado y atrapado a estas entidades. Sí, sí, sí. Porque hay dos maneras. Si tú vienes con el programa sometido a estas entidades, ya estás jodido, porque ya vienes con el chip puesto. Sí, 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 es eso. Tremendo, ¿no? Sí, sí, es. Yo me preguntaba, ¿dónde estarán mis antepasados, ¿no? Padre o abuelos, ¿dónde andarán? Andarán, como dice José Monta. Andarán, ¿eh? Madre mía, andarán. Pues atrapados, dando vueltas, o igual se han liberado, o han encarnado otra vez. Pero... Total, qué brutal, ¿eh? Porque ellos nos quieren que nosotros encarnemos, porque ellos no pueden encarnar. Bueno, ahora ya quieren, ¿eh? Por eso están abriendo los portales a ver si... Si porque quieren aparecer. El Jesucristo este lo programaron a ver si aparecía. El Palomías este. El Mesías. Pero por ahora siguen sin aparecer. Bueno, están haciendo fuerza, pero no lo van a conseguir porque está interceptado. Pero bueno, ellos están haciendo todo lo posible para meterse. Pero bueno, utilizaban a las almas para que encarnaran y ellos poder alimentarse de estas almas encarnadas. Claro. Pero si a ellos les va bien que siga esto así. Les da igual venir, ¿no? Ellos ya están aquí. Lo que pasa que, claro, ellos tienen ya la granja montada y no quieren de ninguna manera que se les tape. No es esto. Que se les monte la granja. El chollo que tienen aquí montado que no se les... Tu percepción. ¿Estas entidades son las que vienen de fuera o somos nosotros los que venimos de fuera? A nivel material, no a nivel... Ah, no. De fuera venimos nosotros. Bueno, ya estábamos aquí. Lo que pasa es que nos modificaron para que estemos como estamos. Que esa es otra. Que es que están todos trabajando conjuntamente al unísono para este plan. Para esto que están haciendo. Es que nos modificaron ya para mantenernos así. Que seamos zombies, robots, biológicos y alimento para estas entidades. Que están todos conectados. Y estos seres que nos crearon, que modificaron el ADN, el ser que estaba aquí, trabajan para los arcontes también. Es que los adoran. Los están adorando porque son sus dioses. Entonces todo es una manipulación total. OVNIs y tal que ven. Esos son los controladores. Los están controlando. ¿Los llamados grises? Sí. Bueno, los grises son trabajadores suyos. Son los robots biológicos que utilizan para las abducciones y para los rituales y para los muestros también. Esos son robots biológicos que tienen ellos. Pero realmente lo que tiene valor para ellos es la raza humana que se ve que tiene mucha más... Tiene mucho más donde sacar. Claro. Porque tenemos esa luz, el alma, y ellos se alimentan de eso. De esa energía, de esa luz, de ese alma. Mientras estemos desconectados, que no sabemos lo que pasa, pues ellos están ahí acoplados y chupando. ¿Tú qué opinas, Juan? Es que me he quedado impresionado porque todo lo que dices es cierto y a mí me han pasado cosas también. Me han pasado cosas, pero siempre pasa cuando hay acontecimientos en el mundo. Hay una de esas experiencias que me marcó mucho. Yo era muy pequeño, tendría como unos 12 años. Ahora tengo 20 años. Que es lo de menos la edad, ¿no? Pero bueno. Y recuerdo que me vi una película sobre asesinatos y todo eso. A mí me gustaba el tema este de investigar. Y de repente me acuesto y me despierto de madrugada y me giro a mi lado izquierdo y había una entidad. Una entidad que era como un ser holográfico. Un holograma. Y estaba todo negro, así como el de Predator ese que hemos visto ahí. Pero era todo negro, negro, negro. Y le pregunté qué iba a hacerme, ¿no? Yo pensaba que me iba a raptar o algo. Digo, este me come. Aquí. Yo me tapé con la manta del miedo que tenía y ya no ha vuelto más. Luego lo que pasa es que yo tiempo después ya no percibí nada. Y años después, ¿no? Cosas así, como de hace un año atrás, vi, bueno, un día me quedé bloqueado en la cama, no me podía mover. Me giré solo la cabeza. A mi lado izquierdo. Sí, pues algo así es lo que vi. Eso, eso, eso era. Una sombra así. Pero muy alta, muy alta, muy alta. Y luego, el siguiente que vi era como lo que estuviera viendo era un hombre de negro. Esto es del gobierno. Con su sombrero, alto, medía como unos 11 metros de estatura. Y se me quedó mirando. Y me acuerdo como si fuese hoy, ¿no? Porque eso ocurrió, yo me acuerdo que eran como... O sea, calculé, porque yo me acosté a la una de la madrugada. Pues eso era como, según la oscuridad que había, era como si fuera a las cuatro y media o cinco de la madrugada, ¿no? Y me quedé flipando. Me quedé flipando. La verdad que las cosas también... También los demonios los he visto, ¿no? Y sobre todo, mira, en una de esas casas que yo tuve hace mucho tiempo, que eran muy antiguas, me encontré con un demonio. Y se manifestó, ¿sabéis cómo se manifestó? A través de las paredes. Un dibujo que se plasmó ahí, que era del macho cabrío. Parecía Baphomet, que mejor dicho es Baphomet. Pero salió de las paredes. No, no, estaba ahí. O sea, era como un dibujo que se realizó. A poco a poco se fue la pared... ¿En la misma pared? En la misma pared, como manifestándose diferentes entidades, ¿no? Y esa entidad me atacó a mí, creándome una especie de urticaria, ¿no? O sea... Y luego lo que pasó es que hubo una maldición, pero eso fueron a los vecinos de abajo. Era como un clan, era una familia, una casa muy antigua. Lo que pasa, ¿no? Que estas entidades se quedan enganchadas en las paredes. Es más, me acuerdo una madrugada, no, no era de madrugada, porque yo era pequeño, tenía que ir al cole, me acosté temprano, pero para mí siempre era de madrugada. Era como a las once de la noche, y de repente, lo que eran las cortinas se habían quemado. Eso fue, de repente se hizo solo, ¿no? Y eso lo hicieron en estas entidades. Estos llamados diábolos, Dimoni, o Arcontes, como lo quieran llamar, ¿no? Estos son unos auténticos depredadores, ¿no? No suelo contar este tipo de experiencias, pues porque, digo, a lo posible no lo van a creer, ¿no? Pero como Jacón no se ha apuntado y lo ha contado, digo, mira, pues también lo voy a hacer porque hay que hacerlo, ¿no? Mira, lo he pasado, ¿no? Y tal, y entonces te quedas totalmente asombrado. Mira, voy a enviarle una foto, aquí a a nuestro amigo Sergio Monor, una fotografía que hice hace muchos años, ¿vale? Una fotografía que no está retocada, que es una entidad con un cuchillo clavándoselo en toda la cabeza. Esa fotografía la hice en el año 2007. Pues envíamela. ¿Me la envías por por mail? Sí, por mail o por Facebook. Enviádela por Facebook al Sergio Monor, al perfil 1. Voy a rescatarla. Sí, espero un momento que vaya por la cafetera, un momento, un segundo. Vale, porque, vale, vale, aún así, ya te digo, ya conor, que la evidencia la expuse en un programa y empezaron a decir que eso era más falso que una moneda de tres euros. Digo, vamos a ver, si yo tenía ahí entre 12 y 13 años, ¿cómo? Yo con esa edad iba a saber que esa fotografía era falsa, que no era falsa. Esa fotografía la hice estando yo mirando al ordenador, o sea, enfocando la cámara al ordenador y que por cierto no se ve el ordenador, es otra cosa sorprendente. Es una fotografía un tanto distorsionada, pero ¿por qué esa entidad se metió dentro de la cámara? O sea, era un reflejo, una cosa muy rara. ¿Cómo se llama la película de Matt Diamond que se está metiendo en un portal y otro portal? ¿No era la de Fallen? La de Death in Washington que también aparece esa entidad que se mete en la cámara. Hay una película de Matt Diamond que se está metiendo en portales y va pasando de un portal a otro portal. Ah, sí. No sé qué del destino, puede ser, no. Sí, no, ese es un videojuego de Destiny. Creo que es la otra, la de Transhumanismo. Es la que dice. Matt Diamond creo que es y se está metiendo a ver, Matt Diamond y se mete en los portales. Estoy buscando la fotografía porque es una evidencia. A ver si encuentro esta película porque allí al final, a ver si en el chat me pueden decir el nombre de la película porque siempre muchas veces la confundo con la película era los orígenes pero no es orígenes. Ah, sí, ya sé cuál dices. Sí, hay una también de origen. Espérate. A ver si agente del destino pero no es agente del destino, es no sé qué del destino. Voy a poner destino. No sé qué del destino, ojo, 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 eh. A ver si doy con... Destino oculto, vale. Destino oculto. Pues loco, algo me suena... Y ahí están corriendo, a ver, azotea, porque es el final de la película, a ver si aparece, el destino oculto, vale, están corriendo, ahí es el momento que ellos se están escapando, se están escapando de los hombres de negro y están saliendo de una puerta a otra puerta que es como si fueran los portales, vale, y al final llegan a la azotea, a ver si encuentro, vale, llegan a la azotea, al final del todo llegan arriba del edificio y no pueden subir más, y entonces aparecen los hombres de negro y el mensaje es, vayas donde vayas, siempre te vamos a encontrar y por mucho que quieras subir, hay un límite en el tope y te encontraremos también, de nosotros no te escapas. Totalmente cierto, mira, estas entidades... Y justamente están hablando de los portales, de las burbujas, porque cada realidad nuestra es una burbuja, y entonces cuando entras en otra realidad es como otros portales, es decir, cuando tú entras y sales de la discoteca, que dentro hace mucho ruido y fuera no hace ruido, y dices, joder el cambio, ¿no? Eso es un portal, una especie de portal, pues la vida es así, es decir, puedes entrar en realidades y puedes no entrar, porque son barreras electromagnéticas. Sí. Bueno, ya tengo la fotografía, la he encontrado, solo digo que os vais a quedar flipando. Esta fotografía, bueno, digo aquí que la hice en el año 2006, bueno, pues será en el 2006. Te la voy a pasar... Pásamela, pásamela. Ahí tienes a los hombres de negro que van buscando a Matt Diamond, y a su pareja, a su chica, y está intentando, pues, escaparse de ellos, y al final el mensaje es que te van a encontrar siempre. A ver si se descarga, porque ya me está dando... Ahora, 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 espérate. Ahí está corriendo, ahí está corriendo, huyendo de los hombres de negro. Sí. Ahora, te va a llegar la... Luego lo llaman destino oculto, es decir, el destino oculto es que nunca te vas a escapar, te van a atrapar siempre. Ya la tienes ahí, Sergio, chequea tu Facebook, que te ha rodeado. Voy a por ella. Te vas a quedar sorprendido, ¿eh? O sea, esa fotografía, como te digo, es real, o sea, eso lo hice con la cámara que yo tenía. Y como ves, esto es totalmente espeluznante, o sea, ahí se ve la cabeza de un excreto humano, o sea... Tú analízalo. Detállamelo, detállamelo para... Vale, vamos a ver, te voy a detallar. ¿Está bien puesta o hay que tirarla? No, 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 está bien puesta. Mira, esa fotografía, yo estaba un día en la casa esta, donde yo vivía en Cataluña, y yo la cámara la puse recta, ¿vale? Y de repente hago una foto. Y de repente la voy a analizar y justamente, a ver si puedes mover un poco el ratón y te voy indicando. Si ves eso negro que hay ahí, esa es una calavera y es un cuchillo. ¿Eso puede ser el cuchillo? Sí, es un cuchillo, sí. Ah, claro, y ahí está la nariz, aquí está la nariz, aquí están las cejas. Sí, ahí está la boca, la boca un poco abajo. Entonces, esto es el pelo, eso es el pelo, ¿no? Sí, es una entidad demoníaca. Y lo que había ahí, o sea, porque ahí arriba... Esto es la melena, esto es la frente. Sí. Esto son las cejas y esto es la nariz, si se puede decir así. Sí, y fíjate, bueno, a ver, lo que hay ahí detrás era el ordenador, lo que pasa es que no sale, no entiendo, se modificó toda la foto así. Y luego arriba hay un cuadro, ¿no? Lo que parece un libro, ¿no? ¿Esto? Sí, eso era un cuadro que había ahí puesto. Y lo que estás viendo ahí es la calavera, o sea, no sé el por qué salió eso así. Pero te puedo decir... Voy a ponerlo, voy a girarlo, a ver si lo puedo girar. Primero voy a girarlo y lo voy a girar, a ver. Voy a guardar. Yo te digo que cuando digo algo, pues intento siempre dar pruebas porque... Si la fotografía es así, que... Ahora se ve, ¿vale? Ahí se ve la cabeza y se ven las cejas, ¿es correcto? Sí, mira, es que si tuviera yo el ratón ahí te indicaría, mira, sube un poco el ratón. Aquí. Un poquito más abajo. Métete dentro de la cabeza, un poco más, un poquito abajo, vete a la izquierda. La izquierda, eso es el ojo, ¿eh? Eso es el ojo de ahí. No, baja un poco. Ahí, ahí, ahí. Ese es el ojo, es una calavera, una calavera muy antigua. Y lo que hay abajo es la boca, es la mandíbula. Lo que pasa es que al ponerlo así... ¿No hablan de esto que la calavera? Sí, es la calavera, o sea, porque lo de arriba es la calva. O sea, ahí tenía cuatro o seis pelos exactamente y lo que se ve que es un señor mayor, ¿sabes? Que está dentro de la casa. Eso es lo que se podría decir un ser que te absorbe. Eso es lo que se ve en la foto. Es una foto un tanto... ¿Toma de ahí la calavera? Sí, eso es una calavera total. Es una calavera de una entidad que está en la oscuridad. Y lo que está ahí de lo negro es el cuchillo que se le clava en la cabeza, ¿no? ¿Aquí? Sí, ahí se clava. Sí, ahí se clava. Ahí se acaba el punto, sí. Y aquí hay una entidad que está metida en la mente de este ser que parece femenino. Yo lo veo femenino. Porque le veo la melena, le veo toda la melena a esta, esto a la melena, esto a la frente, esto a los ojos y esto a la nariz. Sí, hay otra entidad, sí. Parece que está haciendo la pirámide. O sea, lo que parece la copa o la pirámide. No es una cosa muy rara, ¿no? O sea, cuando más analizas la foto, más se te convierte en un misterio, ¿no? Y eso lo saqué en el 2006. Yo era un crío en aquel entonces. ¿Y lo hiciste a la pantalla del computador? No, vamos a ver. Yo estaba en el salón y el computador justamente estaba ahí en el rincón. Y de repente cojo la cámara un día jugando y puse así la cámara y hice la foto. Y de repente, cuando la voy a revelar, se ve eso que estáis viendo ahí. Lo saqué en un programa una vez, me lo estuvieron rebatiendo. Dicen, no, eso es falso, no sé qué, no vengas con eso. Y yo digo, ¿cómo va a ser falso? Si lo he hecho con mi cámara, con la que tenía, que era una Mustec, que era malísima. ¿Pero realmente todo esto? ¿Dónde está la pared y dónde están los...? Mira, pon la foto recta y te voy a indicar dónde está la pared. Porque esta foto es que la hacen para que te quedes confuso, ¿no? Mira, la pared está ahí atrás, ¿no? Y lo que había ahí era una especie de mesa donde ahí sí que estaba el ordenador, ¿no? O sea, ahí estaba exactamente. Sí, lo que pasa es que no sé cómo salió eso así. Y es que todavía no me lo explico. ¿Y esto qué es? Pues eso es la entidad. O sea, lo que da esta parte es la entidad. Pero por aquí estaba la silla y todo eso. ¿Sabes? Es un rincón que había ahí de la casa. Y eso es el salón, lo de atrás. O sea, te tendría que haber pasado la otra foto y no sé dónde la tengo. La otra foto de él. Claro, la foto que está bien y luego esta para poder... Claro, sí. Eso es una especie de marco, una especie de cuadro que había ahí. Yo lo puedo decir porque eso estaba ahí. Pero se sacó así. Y entonces en el rincón ese tan apartado estaba el ordenador de mi padre. Y un día así jugando con la cámara, como a mí me gustaba siempre hacer fotos, pues vi en la foto esto, ¿no? Bueno, dicen aquí que es la transformación de la energía, ¿no? O sea, están ya ahí con la especulación, que está bien hacer teorías, ¿no? Pero es una foto que, bueno, que tenía que pasártela, Sergio, para que vieses cómo se te puede manifestar una entidad demoniaca. Porque el demonio se manifiesta así. Bueno, por lo menos la transfiguración, es decir, poder visualizarlo en... Claro, yo lo que pido a la gente es que lo analicéis, que podáis hacer conclusiones. A mí no me importa el... ¿cómo te digo? Que la gente haga un debate de esa foto. O sea, ¿por qué? Pues porque lo importante es informar aquí, ¿no? Y bueno, en el canal que tengo, que tú ya has estado dos veces, Sergio. Hoy aquí es la primera vez que asisto a tu canal, ¿no? Intentando aportar lo que pueda, porque, bueno, ya Conor también tiene que exponer sus temas, ¿no? Y me parece bien que se hagan este tipo de tertulias. Cosa que apoyo, ¿no? Apoyo las tertulias que haces porque la información es la clave, ¿no? La información es poder, ¿no? Como la información es poder, es poder, ¿no? Ya que hablas un poco brasilero, pues te tiro las cañas, ¿no? Con lo brasilero, ¿no? Yo no es que hablo brasileño, pero entiendo por haber aprendido el catalán, ¿no? Ya. Transformas las palabras y le haces la inversa, ¿no? Y ya está. Esa es solución. Sí, porque el lenguaje... Mira, el lenguaje... Ya he entendido una cosa del lenguaje. El lenguaje está totalmente manipulado. No es porque se esté hablando desde hace mucho tiempo esto, ¿no? ¿Y por qué crees que molesta que digamos que el lenguaje está manipulado? Mira, vamos a ver. Mi opinión de eso es lo siguiente. Porque hay ciertas personas que tienen los oídos un poco sucios, mejor dicho. Y digamos que hay personas que tienen el ego hasta arriba. Y el ego les corrompe y les hace caer en ese sistema que se llama el sistema de Pindar. El sistema del draconiano, el del dragón, el falo, el masculino, macho cabrío, ¿no? Y entonces les meten en un sistema que se llama la autoignorancia, amigo. La autoignorancia es una manipulación sistemática de ese bucle redondo que nos metemos dentro como si fuera el cube, ¿no? De la película esta de cube. Entonces tú entras y haces así. Te cambian todos tus pensamientos. El cubo, ¿no? Lo que pasa es que en inglés es cube. Muchas veces me salen los nombres en inglés. Entonces, ¿cómo te digo, Sergio? Caigo en el tema de las palabras norteamericanas, ¿no? Porque yo nací en Holanda, ¿no? En los Países Bajos, en Rotterdam. Y al haber aprendido inglés a medias después de mucho tiempo, eso. El cube, el cube, el cubo, ¿no? Como verás, el cubo es una especie de incubadora y tú caes dentro de la manipulación, de ese bucle sistemático. Entonces te manipulan tus frecuencias. Cambian tu sintonía. Te pasan a convertir a un ser humano a una bestia criminal. Entonces te manipulan con control mental el gunstalking y te meten ideas como que tienes que matar a una persona, ¿no? Claro. O si no, vas al suficientemente. Y esto es el incubo. El incubo, exacto. La incubadora. El incubo es la entidad en la que te absorbe, ¿no? Bueno, como veo que sabes, o veo que sabes mucho, ¿no, Sergio? Te propongo en directo que te vengas a mi canal en unas semanas y vamos a hacer una tertulia de esto. Porque esto es, como te digo, ampliar una segunda parte. Tú me invitas, yo te invito. Pues haremos la segunda parte en tu canal y si quieres con Jack O'Nor, pues yo encantado. También, 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 hombre. Jack O'Nor ha tenido la iniciativa. También la ha tenido y también es parte de ellos, ¿no? Pero creo que invitamos también a Sergio, ¿no? Y también a participar en esto de James Caldsworth, que, bueno, en este tercer capítulo, que haremos próximamente, porque teníamos previsto ya hacerlo, entre que he grabado lo de Diana Kerr, que lo publicaré en próximas horas, pues me he liado y no he podido preparar todo, ¿no? Pero las entidades demoníacas, porque, mira, el problema es que mucha gente responsabiliza a Satán, ¿no? Que el planeta era de Satania, que Satania era lo que se menciona en el libro este Durantia, ¿no? Tan famoso que está gratuito en el internet y toda la historia, ¿no? Satania era el planeta donde estas entidades se transformaban en seres mutantes y transmutaban en otra especie, como la película esta de Species, ¿no? Con ese, Species, muy famosa de Fox, 20th Century and Tournament. Centuries, es una especie de Centuries. Species, es una película esa, esa, de Ben Kisley, muy buen actor, me gusta mucho, porque hace películas muy raras, esa es la película. Esta película te demuestra cómo es un ser que transmuta, así son realmente como en la serie de V. Sí, sí, así son. Por eso digo que muchos en el planeta Tierra no lo saben, pero si tenemos el sexto sentido de Thick Descent, podemos ver a estas entidades. Estos son los pleiadianos. Bueno, yo no sé si los pleiadianos... Yo pensaba que era la cobra, ¿no? Porque mira, yo para mí que es una serpiente. Yo creo que los pleiadianos, o sea, perdona que te lo tenga que rebatir, Sergio, con tus permisos, claro, porque tú eres el dueño del canal. O sea, esta es otra palabra igual, el decir el que alguien es dueño de un canal. Mejor dicho, nadie es dueño de nada, ¿no? O sea, yo creo que la propiedad intelectual es otra manipulación más. Yo creo que esto realmente es un servidor de un aparataje para informar. Porque la información es la corriente del pan de cada día, el famoso pan del que tú mencionas. O sea, intento entender lo que tú expones en muchos de tus vídeos, porque cuando muchas veces he intentado comprender la información, ya iba a decir informa sao porque te escucha un brasileño que te entiendo enseguida, ¿para qué es que se entiende? No sé, el sexto sentido de la abundancia, o sea, de tú me das y yo te doy, ¿sabes? El dicho ese tan famoso, ¿no? Entonces, estas entidades que son de la genética del RH negativo, ¿sabes? El RH negativo, muchas veces, no todos son extraterrestres, vamos a ver, no vayamos a la generalidad, a ver si aquí alguien se va a dar por aludido, pero tampoco no quiero que tu audiencia me esté echando tomates, ¿no? Encima, ¿no? ¿Sabes? Entonces, lo que intento es contar a la gente que el despertar lo tenemos que hacer primero por nosotros mismos, no influenciar al tío de enfrente, oye, despierta tú, no, no. Primero despiertas tú mismo y después ayudas a tu amigo, a tu familiar y todo el historiano. Por ejemplo, Sergio, tú has despertado mucha gente, pero ese es un camino que has iniciado a poco a poco. Caja de Pandora, el otro canal, bueno, los canales, ¿no? Y la verdad que tu audiencia es muy interesante, he estado leyendo lo que están diciendo, la verdad que tienes una audiencia muy espiritual, muy consciente, muy intelectual y cualquier propuesta que quieran hacer, posiblemente los tres podamos hacer tertulias y esto se convierta ya en las tertulias de los anti-extraterrestres, ¿no? O sea, o la monada contra los extraterrestres, ¿no? Un ataque en todas las cuadras. Porque, mira, hablando de esto del corazón y todo eso, Sergio, hay muchas polémicas, ¿no? Han estado ahí haciendo una polémica del corazón. Bueno, ya sabes, ¿no? De lo que ha pasado. Que yo realmente, a ver, yo no soy de decir aquí ni allá, pero me parece un poco desagradable, ¿no? Que lo que se está viendo últimamente es que parece un circo mediático, ¿no? Porque por tú llevar un corazón ya te lo están relacionando con algo que no tiene nada que ver. Porque cuando estudias simbología, el que ha estudiado simbología tiene dos de los de frente, ¿no? Pero el que no estudia simbología no los tiene. Y yo no quiero mencionar a esa persona, que no lo voy a hacer, porque en este mundillo hay que dejar que el tiempo ponga a la gente en su sitio. Y no lo estoy despreciando, porque, bueno, a veces aporta cosas interesantes, como todo el mundo, ¿vale? Bien, pero tampoco me gusta que los informadores estén tirando tomates. Es que eso me parece feísimo, ¿no? No lo digo por ti, Sergio, porque yo sé que tú te has defendido y lo has hecho bien, porque te han acusado de muchas cosas. O sea, te han acusado, yo no sé, incluso de agente doble, ¿no? He estado leyendo incluso que tú no eres ningún agente doble porque, mira, tú ya lo has dicho. Tú has pertenecido a la masonería y el que lo digas es... Mira, hablando de la masonería, te voy a enseñar un momento. Aquí estoy en la masonería. Voy a poner otra... A ver, un momento. Es que la gente, la gente, bueno, yo tengo que decir que a Yacono le están tirando piropos. No, interesante, ¿no? O sea, un poco de gracia al debate. Porque, bueno... Sí, pensaba... Sí. Te voy a leer un texto masónico que hice cuando hacía las tablas para que veas lo peligroso que es. Voy a leer un escrito que lo leí cuando hacía... Porque tú cuando eres mason... Yo fui... Bueno, hay gente que dice que soy grado 35 ya. Soy grado... ¿35? Fui grado 3. Bueno, grado 30, el máximo que yo sepa es el grado 33. Pero yo llegué hasta grado 3, yo vi lo que había y ya me fui. Sobre todo lo que ya he comentado muchas veces. Bueno, yo vi que estaba lleno de la... Quien manejaba la masonería era la policía secreta. Sí. La Guardia Civil, el CNI. ¿En serio? Claro. Claro. Sí. No, que yo me lo creo, pero... Vamos a ver, cuando yo me fui del taller mío, porque yo estaba en uno que más o menos es de la corriente francesa, que se llama el Derecho Humano, el Derecho Humano. Aquí lo tienes, el Derecho Humano. A ver. Sí. No, pero que es muy interesante. El Derecho Humano. Sí. El Derecho Humano, a ver. Sí, el Derecho... Sí, 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 ya lo estoy viendo. Constitución Internacional. Vale. Sí, sí. ¿De acuerdo? Si miras en el logo, arriba está el Palomillas. El Palomillas... Ahí está arriba, ¿de acuerdo? Bueno, yo me fui del problema. El Venerable, el jefe del taller, era un policía autonómico de Valencia. La Virgen Santa. ¿De acuerdo? Y luego había otro que era un delfín de la UCO, que era Babalawo, que era de la Guardia Civil. Quiere decir, y no te puedo decir más porque igual habría otro de la CNI. Quiere decir, todas las sociedades secretas están manejadas, están controladas, están intervenidas por los cuerpos mal llamados de seguridad, porque no son de seguridad, de información. Esos son los que manejan todos los colectivos. Pero date cuenta una cosa. Un día me dijiste en el programa que hicimos que me dejaste ese en shock con la pregunta esa de quién era Dios o no sé qué historia. Me quedé en blanco. Me quedé en blanco. Bueno, pues me dijiste una vez una cosa. Bueno, oye, ¿tú sabes qué significa Guardia Civil? Y digo, ¿el qué? No, no. Guardar civil, ¿no? Guardar civil y lo guardamos dentro de la caja. Claro. Como si fuéramos ganados. Como si fuéramos ganados. Pero ¿sabes lo que me sorprende a mí mucho? Los contraataques que te están haciendo. Porque estás haciendo daño. Y cuando haces daño, la reacción viene en cadena. Si es que, a ver, tú piensa el caso Marte Utrú. Tú no crees que con todo lo que he dicho, y no es por dame de medallas, ¿vale? Porque esa no es la cuestión. Aquí hay que luchar y a los menores no se les toque. Y que esa gentuza, porque está poseída por esos arcontes, vaya a la cárcel. O sea, la cuestión es que la política es totalmente unas cúpulas de pedofilia. De pedocriminalidad, mejor dicho. Y que todos los sacrificios que hacen, los hacen para mantenerse en el poder. Pero ya regalando ya toda su vida. Porque luego ya pagarán. Pero vamos a ver. Si se meten ellos en la cárcel, ¿quién queda mandando? Nadie. Es que no los vamos a saber. Si se tienen que meter los traficantes de armas en la cárcel. Si se tienen que meter los traficantes de drogas en la cárcel. Si se tienen que meter los que trafican con los seres humanos a nivel sexual. Sea de la edad que sean. No queda nadie. Sí. Es que no hay una facción de buenos y malos. Es que no queda nadie. No queda nadie. Tienen que cerrar el Banco Central Europeo. Tienen que cerrar el FMI. Tienen que cerrar los partidos políticos. Tienen que cerrar todos. Mira, estoy de acuerdo contigo. Como que estamos luchando contra un colectivo malo dentro del colectivo humano. Y no. Los que están arriba de la pirámide están todos vendidos a este sistema. Y este sistema trafica con las personas, trafica con la droga y trafica con las armas. ¿Cómo se llama el sistema? Y cuando digo de droga, estoy hablando incluso con los medicamentos. Es lo mismo. Es lo mismo. Totalmente de acuerdo. En inglés, entre droga y medicamentos. Se llama todo drug. De dragón. Claro, mira, Sergio, porque me quedan unos minutos ya porque me está llamando la familia y tal y cual. Y me gustaría continuar, pero la familia ya sabes, ¿no? O sea, cuando te da, te tienes que venir, no sé qué. Bueno, mira, voy a hacer mi última exposición, mira. Con tu permiso. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Aquí lo que pasa es que sabemos que esos seres de otras dimensiones, los malos, ¿no? Los que se aprovechan de los seres inocentes, porque la inocencia del menor, si te la roban, ya te han robado toda tu infancia, ¿no? Cuando se hace... Destruyen la vida. Claro, te destruyen todo. Ya no eres el mismo ser humano y pasas al final al filtro de estos señores, ¿no? Señores de otras dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Estos utilizan a los seres humanos para ellos hacer el trabajo y luego ellos tienen el poder. El poder les controlan a estos sujetos que hacen los rituales, ¿vale? Porque da igual si lo haces en un templo, en un... O sea, da igual dónde lo hagan. Aquí la cuestión es que desaparecen muchas personas y que las autoridades saben lo que hay. Y tú mismo lo acabas de decir. Entonces ya se confirma en parte lo del caso de Utrú. Esa noticia que salió que cuatro policías eran miembros de sectas satánicas. La secta de Abraxa se publicó en un medio de comunicación. Vamos a ver. La policía secreta maneja todos los colectivos secretos. Están infiltrados en todos los colectivos secretos. De hecho, los únicos que pueden infiltrarse en todas las sociedades secretas solo lo puede hacer la policía. Los únicos que pueden poner micrófonos de sacar información, de mover la información, solo lo puede hacer la policía secreta. Sea en España la Guardia Civil o la UCO o el CNI o sea en cualquier país la que sea. Solo la policía secreta es la herramienta del poder. No hay otra. Y cuando hablo de policía no son los que te ponen multas en la calle y tal. Son los que van de paisano por la calle. Que no sabes quiénes son. Que igual crees que el jardinero, que igual que limpia cristales, que igual es lo que sea. Estos son los que manejan todo. Los que mueven información y los que cumplen órdenes de la jerarquía. Punto. Ni masonería, ni sociedad secreta, ni nada. Ni incluso, te diría Bilderberg. Nadie. Bilderberg es una... Claro, claro. La policía secreta. La policía secreta es la que maneja todo. La que mueve toda información. Sí que es verdad que un policía secreta no tiene la información completa. Tiene una información parcial. A ti te dicen, tienes que hacer esto y me das esta información. Y tú. Y luego hay quien compila, compila toda esa información y es el que maneja los hilos. El alto jerarca, ¿no? De la policía secreta. Claro, por encima, por encima. Allí podemos estar en el Ministerio del Interior y por encima del Ministerio del Interior. Entonces ya estamos hablando de los poderes. De los poderes manejados por los... A nivel arconte, a nivel jerarquía. Porque dentro del mundo reptil hay jerarquía. Y son los que, lo mismo, que han decidido enchufar al rey, como han decidido hacer el tema del caso nos, como han querido meter a políticos y se han cargado, por ejemplo, o han querido... Que al final se han cargado a la Rita Barbera, que era alcaldesa de... ¿Tú crees? Por mil euros. Por mil euros. Es decir, yo estuve hablando con un ser humano que sé que dentro... Que un vestido de ser humano que dentro había un arconte, que ya me anticipó lo que iba a ocurrir a nivel político este año. Y al final ha acabado con la Rita Barbera, pues, eliminada. ¿Y este año qué crees que va a pasar ya? Por última pregunta ya, antes que me tenga que retirar. Y os pido disculpas a la audiencia. Son cosas... Pues, Juan, Juan, todo depende. Todo depende que si ellos hacen lo que les da la gana, o nosotros ya hacemos lo que nos da la gana, nos imponemos porque estamos en nuestra casa, en nuestra realidad. Y ellos ya no... Si nosotros queremos, ellos ya no van a... Por mucho que manden misivas por televisión y tengamos que hacer fiestas o rituales, rituales a Saturno el sábado, el Saturday, estamos haciendo rituales de Saturno. Estamos todos los martes, estamos haciendo rituales a la guerra. El martes, que es el dios de la guerra. Es decir, está todo más metido de lo que nos imaginamos. De lunes a domingo, todas las semanas estamos haciendo rituales para el demiurgo. El lunes es el día del dragón, el martes es el día de la serpiente y de la guerra, el miércoles es el día de Mercurio, que es la serpiente dragón también, el jueves es el día de Júpiter, que es también la gran serpiente, y el viernes y el sábado es el día del sábado, que es el día de la calarre y al mismo tiempo es el día también de estas entidades. Y tenemos el domingo, que es el día del demiurgo. Y de lunes a domingo, día tras día, lo estamos invocando a estas entidades. Estamos mucho más manejados de lo que creemos. Por no hablar de enero a diciembre. Totalmente de acuerdo, Sergio. Y por no decir los horóscopos, que al final es el... Copos, podríamos decir que podría ser la cabeza de Horus, que es Horus. Horus. Los doce horóscopos, todos son la cabeza de Horus. Y Horus son estas entidades, serpientes. Interesante. Pues nada, Sergio, yo ya pues me toca despedirme, que ya con la familia y todo esto, y nada, darte las gracias, de verdad, por haberme invitado. Y a Conor, el que me ha sugerido esto, ¿no? Me dice, oye, vente, no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, pues habrá que ir a la casa de Sergio Monor, a la casa de YouTube, ¿no? O sea, del canal, y pues agradecerte porque veo que tienes una estupenda audiencia y algunos que conozco ya, fíjate en las causalidades. Entonces creo que esto ha quedado corto, ha quedado cortísimo. Pues a la próxima hacemos la segunda parte contigo y con Yacono, yo encantado. No, pero hoy ha sido una introducción a vuestro público, al público de Monor, de Oro a la Monada, ¿no? Ya esa frase se me ha quedado grabada. Y invito a la gente también del canal César y Juan que compren el libro. O sea, yo también hago publicidad porque merece la pena que la gente se informe de lo que hay dentro de ese tema oculto del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje está totalmente ocultado. Pero ya hay personas como Sergio que con la tijera los recorta, como dice Rajoy, las pensiones. Entonces, pues nada, no te rías, Yacono, que si no tiramos al abogado, ¿eh? Nada, pues eso, que armonía, no voy a decir la palabra paz porque significa pax, no voy a decir eso, es otra palabra totalmente... diabólica. Voy a decir armonía, abundancia e intentar no pensar en negativo, ¿no? Mucha gente piensa en negativo. O sea, los temas negativos yo a poco a poco también me voy quitando de eso, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa? Ellos también consumen de mí, o sea, hacen como ese ritual, ¿no? Entonces el ritual, cuando hacen esa ritualización, intentan absorber a la persona con cualquier cosa, sea con la música, el cambio de frecuencia, tocan las campanas en la iglesia y tocan la frecuencia, nada. Pues eso. Sergio, que estás invitado al canal con Yacono, Yacono, ya hablaré yo después con Yacono y le comento del siguiente programa. Y nada, gracias por invitarme, Sergio. Con brazos y, bueno, una alegría que te hayas asomado a esta ventana y nos vemos próximamente en la tuya. Gracias, conmigo, conmiga y con abrazos. Con abrazos, conmigo, conmigo. Gracias, con abrazos. Un abrazo, hasta luego, Yacono. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Yacono, voy a leer un momento la carta. Este es el último trabajo que hice cuando yo estuve en la masonería, para que vean lo peligroso que es, lo peligroso y lo malvado. Para que la gente empiece a conocer cuando pueda. Yo sí puedo entrevistar a algún mason, lo haré, para que la gente lo conozca. Porque yo sí que te puedo decir que están desviando el tiro y realmente el problema no viene por ahí. Entonces voy a leer la carta, esta lo tenía guardadito, me lo he encontrado ahora de casualidad y la voy a leer. Esta fue la última carta que yo realicé, que es un trabajo dentro del taller que realizas, te piden, oye, realiza alguna exposición filosófica, yo la preparé. Y también ya era una crítica a la masonería, es decir, que yo ya hacía una crítica a la masonería y luego vi, cuando ya vi que estaba la policía secreta, la metí adentro y dije, mira, yo me voy de aquí porque esto es una mentira más. Una mentira más. Lo mismo que participar en la iglesia o participar donde sea. Sí, sí, sí. Esa exposición lo llamé columnas rotas. Acuérdate que la masonería están las dos columnas que se llaman Boaz y Jaquín. Y lo llamaba columnas rotas o conceptos distintos. ¿A qué consideramos ruptura? Separación de las partes, dispersión, disgregación. El ser humano, cuando observa una diferencia en la que cree que puede poner en evidencia su ser, la margina o la destruye. ¿Es lo diferente lo errado o nosotros somos los diferentes y por tanto vivimos una equivocada ignorancia? Buscamos continuamente la unificación de las partes, unificación de carácteres, unificación de criterios, como uno de los ideales de la humanidad. ¿Pero hay que modificar los distintos sus carácteres porque se encuentran en el error o somos nosotros que tenemos que mutar nuestra realidad? Ahí estaba haciendo una crítica dentro de la misma masonería. Consideramos como ideal la unificación de carácteres y de criterios, donde crearemos nuestro ideal, un cuerpo monolítico, uniforme y estático. Uno no supone riqueza, no supone nada, a no ser que sea comparado con otro. Repito, uno no supone riqueza, no supone nada, a no ser que sea comparado con otro. Por eso yo hago una crítica cuando hablan del dicho de all we are one, todos somos uno. Riqueza es variedad, es una variedad útil. La creación no es uno, ni dos, es variedad. En constante evolución, evolución por contrastes, referentes distintos. Si no, no habría creación. Nosotros somos parte de la creación, nosotros somos variedad. De nuestra convivencia en tolerancia con la creación depende de nuestra participación en ella. Lo que no es, no es. Y lo que es, es. Porque siempre ha sido, de nada depende en negarlo o afirmarlo para que sea o no sea. De nosotros depende en participar en la evolución o quedarnos aparte, estáticos y sin esperanzas de nada. Cuando la humanidad desde su variedad se una en convivencia y tolerancia existiendo en la convivencia de las diversidades formaremos parte de esa columna que no volverá a romperse porque crecerá y evolucionará con todos dentro. Y como se dice en masonería, he dicho, esto es un trabajo masónico, en directo, en directo. Esto se leyó, pues hará unos 15 años en el taller masónico para que vea lo peligroso que es. La gente es muy ignorante y no tiene ni idea y van desviando tiros van desviando tiros van pegando tiros y realmente son cobardes porque no se enfrentan realmente al verdadero poder. No se enfrentan al verdadero poder y es más, hasta les chupa el culo al verdadero poder. Sea el nuevo orden mundial vayan detrás de la... No se enfrentan a la policía porque realmente estos son los que manejan la información y los que van destruyendo las conexiones entre la monada. Claro. Adelante. Bueno, por último, quería explicar cómo se hace la conexión porque me la han estado preguntando. He visto que me han estado preguntando. Y bueno, lo que hay que hacer es mediante el sentimiento y la visualización porque es importante visualizarlo para conectar y sentirlo. Tienes que visualizar que un rayo de luz viene del centro del multiuniverso el multiverso que es la fuente que lo visualicen de esa manera para que tengan un... para que tengan una idea de cómo es la fuente y tal y cómo se conecta y que vean eso, que visualicen esa luz, cómo baja desde el centro del universo y que entra a través de ellos hasta aposentarse en el centro de su ser, hasta el centro, en el plexo solar. Que visualicen cómo se aposenta allí esa luz y cómo se fusiona con el centro de su ser y cómo se va expandiendo. Que visualicen un sol cómo se va expandiendo un sol a través de su interior, se va expandiendo hacia afuera y cómo lo va cubriendo todo a su alrededor. Lo tienen que visualizar de esa manera. Entonces, al visualizarlo y tener el sentimiento de que están conectados, verán que se activarán poco a poco y que vuelven a tener el poder que realmente tenemos. Entonces, podemos decir, ya con honor, que la mayoría de suicidios, asesinatos, e incluso accidentes, es decir, son manejados, son creados o son derivados por las acciones de estas entidades que son las que los que llamamos los ángeles de la guarda, que nos están guardando por las espaldas. Eso, eso, eso. Sí, sí, sí. La mayoría son ellos. Por no decir todos. Porque son ellos los que te introducen esa idea, te implantan esa idea dentro de tu mente. Entonces, ellos, para alimentarse, te incitan a que te mates tú mismo o que mates a los demás. o como hacen los MKUltra, se cargan a 20 o 30 y luego se matan ellos. Y todo es por lo mismo, porque son manejados por estas entidades. Ahí está. Te lo ponen bonitos para que tú creas que te están protegiendo, claro, y al final lo que están haciendo, Ángel, significa el ser de la oscuridad a nivel lingüístico y te estás uniendo a estas entidades que son las que están rodeando esta tu realidad y son las que tú crees pues les pides ayuda cuando realmente aún no te pasó nada. Claro. Es decir, les pides ayuda tú eres pequeño y te dicen tienes que pedir ayuda al Ángel de la Guarra, vale. Los invocas, los haces llamar y ahí es cuando te empiezan a pasar problemas. Claro, claro, porque se te pegan. Los estás llamando, los estás invocando porque de pequeños, yo es que por lo que he visto los niños no tienen, no tienen estas entidades. ¿A partir de qué era empiezas a ver al ser humano con estas entidades? A partir, yo los he visto a partir de los 15, 15 años, 13, 14, por ahí, sobre esas edades. Es decir, a partir de que empiezas a desarrollar, es decir, a activar tus hormonas. Eso, sí, 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 cuando se activan las hormonas es cuando... A partir de que empiezas a activarte sexualmente. Claro, es cuando ellos se pegan ahí porque aparte yo veo que se pegan por abajo, que se pegan en la parte de atrás los chakras inferiores, que es el chakra sexual, el primero, el segundo y el tercero. Y se conectan ahí. Yo veo que se conectan a través de ahí. Y luego, los hay que los tienen tan pegados que cogen su misma forma, la misma silueta del parasitado. Ahí tenemos, es decir, claro, ahí está las circunstancias que al ser humano dice, bueno, yo no quiero esto, quiero lo otro y son ellos. Bueno, yo no quiero los maestros, yo ya no quiero Jesús, quiero un maestro ascendido, son ellos. Yo ya no quiero, yo ya quiero, quiero estar con Isis, son ellos. Yo quiero estar con Astral Serán, son ellos. Yo quiero estar con Dios, el Dios puro, son ellos. Yo quiero estar con la Pachamama, son ellos. Yo quiero estar con el, no sé, ahora soy satánico, son ellos. Yo quiero estar, y dicen, joder, joder. Claro. Lo único real. Yo quiero estar ahora con los duendes, son ellos. Es decir, ellos se han, se han ubicado en todo el, en tu perímetro y llames a quien llames, aparecen ellos. Claro. Son los primeros que están ahí, que están esperando, están al acecho. En cuanto llamas, ya están al acecho y son los primeros que vienen, porque ellos saben a lo que vienen. Ellos te lanzan el anzudo, tú picas y aparecen y te empiezan a, empiezan a comer la cabeza, que haces esto, haz lo otro, que soy bueno, vengo de la luz, tira para aquí, tira para allá. Y lo que están haciendo es absorber tu energía. Les abres las puertas, ellos entran y estás parasitado. La única manera de salirse es conectando o haciendo los cortes. Tienes que cortar y conectar con tu fuerza real, con ti mismo, con la fuente. Tú podrías, una pregunta y a Conor, tú podrías hacer una prueba de coger a un amigo que tenga la sombra y que haga el corte para ver si se va en ese momento, ¿puedes hacer esa prueba? Sí, sí, yo a que vea... O incluso, yo haría una prueba más, tú, esa entidad que está detrás con unas tijeras en el aire, ir a por ella y cortarla para ver si de verdad se va. Vale, sí. Es decir, hay dos, una haciendo la herramienta de corte o la otra, pues tú te pones a las espaldas o tú o él, bueno, él no llega, pero tú haces así a las espaldas y es como que lo cortas para ver si funciona. Vale, vale, lo probaré, lo probaré. Lo que pasa que, claro, cuando ven que, como estoy conectado continuamente, cuando ven que me acerco, pues ya se van. Pero sí. Pero vamos a ver, una persona que está parasitando a un ser, vale, y tú te acercas y se va, ¿luego puede volver cuando le da la gana con este ser? Sí, porque la persona la que es parasitada, si no sabe cómo se tiene que conectar, cómo tiene que sacar su fuerza, su luz, para crear la barrera, claro, va a ser parasitado otra vez, en cuanto llega a casa o esté solo, va a volver otra vez. La misma entidad, es decir, esa misma entidad ya tiene su sitio. Sí, porque ya lo tiene sellado, lo tiene marcado, es que además nos marcan, porque ellos, con su energía, te marcan y si vas, por ejemplo, a un sitio que hay mucha luz, que hay gente fuerte, potente, un sitio potente, ellos se apartan y cuando sales de allí, te vuelven a, se vuelven a enganchar. Quiere decir que ellos, digamos que ellos ya, tú ya, ya, ya eres, digamos que tienes dueño. Claro, claro, y más aún si haces pactos con ellos y tal, rituales y todo el rollo, porque ya te tienen marcado, ya te tienen marcado, ya, como no conectes, rompas con eso, cortes, ya, es que no, no puedes despegarte. Por eso hay gente que son poseídos, que, que reciben voces, que ven cosas, tal, y lo que no se dan cuenta es que están siendo engañados por estos seres, que ya los tienen marcados. ¿Has llegado a ver algún ser con varias sombras a la vez? Es decir que, con varias entidades. Es decir que tenga, que tenga uno, que ya, ya en vez de tener un ser, lo que tienes es una comparsa a tu espalda. Sí, 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 eso lo he visto también. Gente paseando por la calle que en vez de uno tiene unos cuantos y que están, pues alrededor de él o detrás de él. Eso sí, también lo he visto. ¿Tú crees que vas a poder visualizar más detalladamente o tú no quieres tampoco? ¿De qué? Poder visualizarlo. Es decir, yo por ejemplo, ayer vi una, estuve hablando, vino, estuve entrevistando a una mujer que ella consigue verlos en el, digamos que tiene una visión detallada en el astral, ¿vale? En esa cuarta dimensión. ¿Tú crees que, si tú quisieras, podrías ver más detalladamente? Sí. ¿O prefieres quedarte como estás y no quieres tampoco complicarte mucho? Verlos, sí, sí, sí. Me ha pasado antes es que he tenido, yo que sé, estando más sensible y verlos, verlos mejor, más visiblemente además. O sea, que cogieran forma como, por ejemplo, el ser oscuro este que vi, que era como una sombra con ojos reptilianos y tenía escamas y tenía escamas y se acercaba y me empezó a ahogar y tal. Y también he visto desencarnados, o sea, gente que está atrapada ahí, en este, en esta dimensión, está atrapada y se me han aparecido y pedir ayuda y estar atrapados, estar atrapados por... ¿Te han llegado a pedir ayuda? Sí. ¿Pero qué tipo de ayuda? Pues que querían salir de ahí, de esa, donde estaban metidos, o sea, gente que se ha muerto y presentarse y pedirme ayuda, porque estaban atrapados. Y nosotros encima los mandamos a la luz donde se está Lucifer, que está Lucifer esperando, porque los seres de luz es el reflejo, porque es como la luna, la luna, los enviamos a la luz, que no es la verdadera luz, que es un reflejo y ahí ya los acabamos de derrotar. Sí. Sí, 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 es que encima inconscientemente ya los envían para allá y los están esperando los arcontes. Entonces, también los engañan y se los llevan a... allí, a un sitio que están ellos esperando para encarnar otra vez o algunos se quedan atrapados porque ellos mismos ya... ya... han hecho pactos inconscientemente con estas entidades y al salir del cuerpo ya los están esperando y los agarran y se los llevan. Algunos se quedan por aquí vagando por... por el planeta, por esta dimensión y entonces piden ayuda. Ya ha habido casos que se me han aparecido y he tenido que... que sacarlos. Tremendo, ¿no? Que te mueras y dices... y que venga alguien y dices y aún no se ha acabado la cosa. Bueno, ya me he muerto ya voy a descansar. No, 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 no. No, no, no. Ahora empieza el baile. Ahora empieza el baile. Sí, sí. Porque ahora nos ves en directo. Ahora estás con nosotros. Sí, sí. Porque hay gente que se piensa que al suicidarse se va a acabar todo esto. Que vaya a estudiar toda esta vida, me quito de en medio, pero es que si te están esperando, si te están esperando... ya te van a coger y te van a volver a atraer o te van a hacer cosas peores. Claro. Yo recuerdo... Es que no me acuerdo de esas películas de extraterrestres que te meten dentro de una valla orgánica y te están renando. Sí. ¿Sabes? Es que no me acuerdo... Hay tantas películas pero hay veces que lo he buscado... ¿Eh? No sé si te viene a la mente alguna idea de estas que son como... Están en unas cavernas y ahí están los seres humanos metidos en una valla orgánica y los están renando. Y a mí esa es la información que me viene. Es decir, eso es lo que hacen con los seres humanos. Sí, sí, sí. Me suena esa película, sí. Hay varias que son así. Es decir, hay varias películas pero ahora no me viene a mí... No me viene a mí a la mente. Es decir, para poder... Pero bueno. Quería comentar alguna cosilla más, ¿Alguna información más? Nada, solamente eso, pues que la gente comienza a conectar con su verdadero poder y con la fuente, con la fuente original. No con nada externo ni con ningún dios porque todo eso está manipulado. Ni con... ni con santos, ni rollos. Ellos tienen que conectar con ellos mismos, con su fuerza, sacar la fuerza interior. Esa es una de las herramientas. y luego también que corten como tú bien has enseñado la herramienta y con todo esto, con este... este tinglao. Y que... que tengan confianza en ellos mismos. Que sean fuertes y que... que confíen solamente en ellos mismos. En... en su poder interno porque todos tenemos mucha fuerza. Por eso... por eso estamos siendo manipulados. No nosotros a ellos. Porque tenemos un gran poder y lo están utilizando para su interés. Claro. Entonces ellos te conectan de otra manera mediante su... su divinidad. Te están conectando a ellos y ya estás marcado. Estás ahí conectado a ellos y les estás dando alimento, energía con las oraciones, con... con las... con las adoraciones a... a divinidades que son ellos y... y... y están absorbiendo esa energía. Entonces que... que se adoren a ellos mismos en cuanto original y que salgan pero individualmente que salgan de... de esta matrix, de esta cárcel. Porque... no pueden... es que... tienes que... que liberarte por ti mismo, no... no intentar liberar a este o al otro o tal y cual. No, no, no. Ellos tienen que hacerlo por ellos mismos individualmente. Y eso. Ese es el mensaje. Pues fantástico. Vamos allá, Jaco. Bueno, yo creo que... que por fin tenemos localizado el problema. Por fin. Porque hasta ahora siempre... si tú miras generaciones pasadas siempre han echado culpas a facciones de seres humanos. Que si los republicanos, que si los demócratas, que si los de derecha, que si los de izquierda, que si los católicos, que si los protestantes, que si los musulmanes. Nos han mareado así y... y nunca hemos visto al verdadero problema que son estas entidades que manejan la política, la religión, la economía y la... el tráfico de drogas, el tráfico de personas, es decir, todo. Todo lo que es el engranaje de esta matriz. Entonces hay que ir a por ellos. Y por eso yo propongo la herramienta de corte o cualquier otra que sea... que sea... que funcione. Y ya está. Sí, sí. Y también propongo pues hacer lo que dice ya Conor, que es conectar con él con la energía, la energía pura del universo, la que alimenta a todo y también arraigarte en el planeta, es decir, hay una... es la doble conexión, es decir, de la tierra a tu periño y de la... y del cielo, mal dicho, pero bueno, del universo a tu... a la luz que viene de fuera. Entonces es como una especie de anclaje y te aseguras, te anclas en tu realidad, en la nuestra donde nos encontramos ahora. Esa fusión de... esa conexión con madre tierra, con el centro de la tierra, o sea, con el corazón de madre tierra y con la... y con la fuente hace que se fusionen en tu interior, en tu interior y que se expanda como un sol y tienes que visualizar como un sol en tu interior va creciendo y se va expandiendo a tu alrededor, que lo cubre todo, donde estés, que lo cubre todo y eso hace que además se desbloquee, todo el conocimiento que llevamos interiormente se desbloquee. Esto lo irás adquiriendo pero poco a poco, pero que no te venga nada de fuera, que te venga de ti, de la intuición y la imaginación también, porque eso es importante. Si no conectas con el sentimiento y con la intuición no se podrá hacer nada. Hay una conmigo que comenta que su madre se suicidó, que ha habido algunos... Bueno, ¿y qué se puede hacer? A mi opinión, como el ciclo no se ha cerrado, todo se puede retrotraer al principio del ciclo porque estamos al final del ciclo, estamos en el final de los tiempos, pero este tiempo temporal, este segmento no se ha cerrado. Entonces, con la herramienta de corte puede reclamar la restitución de todo lo quitado a tus antepasados, a ti y a tus antepasados, es decir, para que todo quede como un sueño, como que nunca hubiese ocurrido. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, puedes hacer una especie de retrotraer todo el daño que te puedan o el perjuicio que puedan haber cometido contigo con todo tu linaje. Sí. Pero eso es ya cosa tuya, haz el ritual de la herramienta de corte y resignificación y adelante. No sé qué opinas ya con él. Sí. Tiene que cortar con todo lo que ha ocurrido, como tú bien lo explicas, tiene que cortar con todo eso y luego ella conectar. Conectar y desbloquear. Todos los bloqueos que tenga mentalmente, sentimentalmente, energéticamente, con eso tiene que romper y volver a nacer, volver a ser el mismo. Eso es lo que hay que hacer. Perfecto. Pues muchas gracias, Jacónor, por esta tertulia, esta charla que ha sido así. Ya has visto que ha sido todo improvisado. Ha venido Juan, hemos hablado de esto, hemos empezado hablando con Dutre, luego hemos acabado con tus... Al final, todo se relaciona. Yo he hablado un poco de la masonería para que todos sepamos cómo se manejan. No olviden que los que manejan las sociedades son las que tienen la información de la policía secreta. Nadie se reúne sin el conocimiento de la policía secreta. Me da igual si es la Tepol, la Interpol, la policía secreta, la CIA, la que sea, me da igual, o el MI6, o el MI5, me da igual. Nadie se reúne sin el conocimiento previo de la policía. Es que la gente está buscando más allá. No, no, no. Si está delante de ti, si está delante de ti, pero no te lo van a decir, van de paisano. Van de paisano, no van a... ¿Qué esperas? Que vayan a venir de un informe y te lo vayan a explicar. Pues no, pues no. Claro. Y despistan, despistan. Van tirando globos sonda falsos por ahí. Van despistando. Claro, claro. Es lo que hacen los bichos. Te despistan. Ya ni se esconden, es que son descarados. Y como saben que la gente va a caer, pues siguen. Pues bueno, unas últimas palabras y a color de despedida y a los que están en directo escuchándote en el chat y los que te van a escuchar en diferido. Así que, adelante. Pues un abrazo a todos. Todos confiad en vosotros mismos, utilizad la fuerza interior, conectad con vosotros mismos, cortad con todo el sistema de este Draco Matrix, salid de la presión y bueno, y un abrazo a todos. Y a color, gracias de corazón por haber traído tu experiencia y bueno, vamos complementando información, vamos sintetizando y bueno, yo estoy seguro que todos sacan sus conclusiones y para eso, porque yo sé, yo me he dado cuenta que el bien de ti, del prójimo, del tuyo, ya conozco, de todos los que están en el chat, en directo o en diferido, es mi bien. Cuanto más estemos en la misma dirección, mejor para todos y más potencial colectivo entre todos, más protección, si se puede llamar así, más poder resolutivo, más poder de acción y bueno, yo creo que ya por fin lo conseguimos.